Agaru que ya está activo ahí para pelear Ya, perdón, perdón No hay culpa, disculpa, ya estoy aquí de regreso Pero, bueno Saludos a Jabo Heavy que está activo ahí, mi querido hermano Vamos a arrancar con esto Ok Sebrisme el favor, por favor, de comunicarte Con Teniente, porfa Vamos a arrancar con esto, Paola Perfectísimo Mi querida Paola, invitada acá para este casteo De Blue Alliance Esta es la primera vez que casteo con ella Así que espero que todo salga bien No hombre, no hombre, me va a salir bien Yo sé que me va a salir muy muy bien Este casteo Va a estar entretenido y bueno Así mismo, va a estar buenísimo Ahí está Ya tenemos a Jabo Heavy Ya tenemos peleita, eh Ya tenemos peleita, chicos Ahí tienen las predicciones para que voten Por favor, por favor Y ya con esto vamos a arrancar Daz débiles de Jabo Heavy contra Garu Que Garu, te comentaré que Es de las últimas incorporaciones a Blue Alliance Ah, bueno, vamos a verlo entonces, eh Primera vez que va a jugar Garu Se viene 5 vs 5 Somos Mortal Kombat vs Blue Alliance Level de la NASA, eh Suerte a ambos y que la fuerza los acompañe Vamos al game, amiga Paula Así es, así es Esto hay que recordar que esto lo estamos jugando Para divertirnos, para pasar el rato Y para demostrar el nivel que se tiene aquí Exactamente Exactamente Se viene Level de la NASA, eh A tirar la crema La real crema entre ambos equipos Exactamente Y veo que Garu Está... Está viendo con cuál se va Te diré Él ahorita Este... Le encanta más usar a Sub-Zero Un personaje que es algo un poco odiado Así es Los famosos 50 y 50 Saludos a mi hermano... Mi otro hermano ahí... Dark Knight Que está activo ahí, eh Gracias por pasarte, amigo Ya lo tenemos a Veloz Vengador Vamos con la peleita, eh Así es Así es Arráncate tú, David Así es Arrancate con los primeros golpes ahí Garu Excelente la confirmación 32 por ciento 38 Miren ese daño Lo sigue reseteando Jabo Heavy con ese troll Ya lo tiene en el corne Gran ventaja de video por parte de Garu Buen punis por parte de Jabo Heavy Excelente esa confirmación, amiga Pau Así es, así es Y parece ser que está buscando una apertura de combo al destino Para poder hacer Un aplauder por parte de tu error No lo tiene en zona de 6 La roda sobre el famo Heavy A su switch corner con ese teleport Pero con esa roda ahí está patrón Se trata de Garu de alejar Y eso sí es muy castigable Y Garu lo sabe Y me parece que esta ronda Termina siendo para Garu Así es Se lleva esta primera ronda Garu que está muy sólido con ese cabal, eh La valiente de salto Buen punis Entra con ese overhead 24 por ciento de descuento Nada mal Trata de entrar Jabo Heavy Buen engaño Trousa lo hace para llevar a la esquina Buen teleport Lo resectea nuevamente con otro teleport Buen entidad por parte de Garu Tremendo ese punis La confirmación por parte de Jabo Heavy Y lo lleva a la esquina, amiga Pau Así es, así es Y con esa roda ahí está su switch corner Otra vez su switch corner Carrerita por parte de este cabal Y remate este cubo con casi 36 por ciento de daño De uno se respetaron Feita Lobo activado para mi favor de Jabo Heavy Con ese teleport switch corner Célula tempestuosa Feita Lobo activado Debió de haber hecho confirmimentar No sé qué pasa aquí Pero le haces un front Te me quedas en la esquina Y parece ser que tiene que estar muy cuidado No, debió de haber hecho confirmimentar No, no puede ser Con este Comand Grab Se la termina llevando Jabo Heavy Dios mío Así mismo Eso tiene high Esto está ronda por ronda Empieza con los primeros golpes Jabo Heavy Con ese Superman Muy agresivo Contra con el WF Bueno, la corrida La confirmación Amplifica la barrita El más rápido de Mortal Kombat Cabal tirando la crema 30 por ciento de cuentos Se levanta con L1 Jabo Heavy La confirmación Ya lo tiene esquina Se levanta con WF Amiga Así es Y parece ser Que le hace muy buen Este Hace un buen backdash Y termina Me quedas en la esquina Casi 30 por ciento de daño Garo se encuentra con De Fatal no activado Parece ser que va a ser Confirme y Fatal Parece ser que sí Tuve voz de Profeta De Ardevil Porque ya Se me escucha a Echo No sé por qué Dicen que Se me escucha a Echo De Ardevil Pero Es que Dios mío Esta pelea estuvo buena No la podemos dejar Así es Tremenda peleita Tremenda Tremenda pelea Le pone el número De la casa Garu Y esto se pone 1 a 0 Vamos a darle el respeto Que se merece Muy bien jugado Y ahí está el marcador Ahí está el marcador 1 a 0 Para Garu De Blue Alliance Que está tirando El leo Esta noche Así es Y te digo que Ahorita Él es De las últimas Incorporaciones De Blue Alliance Y ya Está con todo Imagínate Saludos para Brenda Mía Que está activa ahí Saludos 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 A todos los que se están Este Todos los que están Este Apoyando acá Esta gran exhibición De dos equipos Con muy gran nivel Entonces Esto va a estar bueno Porque Jabo Heavy Opta por quedarse Con su Raiden Me parece que es un main A lo que va en su tarjeta De combate Y pues Garu Tiene que mantenerse Con Cabal No sé aquí Qué vaya a pasar Yo veo que Este Jabo Heavy Está haciendo mucho A las rodas Tiene que tener cuidado Porque esos pueden ser Castigables Y las emplea Un poco de erróneas Pero bueno Arráncate de darle Así mismo Viene Cabo Heavy Con los primeros golpes Ahí Trata de entrar Con la presión infinita Entra con el Command Grab Trata de entrar Con ese low Amplifica la barrita Se levanta La confirmación Es parte de Garu Bellísima confirmación 31% de descuento Nada más Buen puni Se levanta Tocando el botón Cabo Heavy Ahí está amiga Así es Con ese truco Te me quedas Celestino Te quiso levantar Saltando Pero este Jabo Heavy No te me quedas Ahí Unos golpecitos A la cabecita Y con ese Overhead Se la termina Llevando este Jabo Heavy Así mismo Con este Rain Está como loco Así es Exactamente Ronda para Jabo Heavy Vamos a ver Si le pone el número A la casa Se levanta Pogando los botones Viene con la corrida Amplifica la barrita Bellísima Esa confirmación Por parte de Garu Amiga Exactamente Muy buena confirmación Breakaway forzado Por parte de Cabo Heavy Down to Trushing Flow Remata con un 30% de daño Backthrow Te me quedas en la esquina Que te pasa Y apertura de combo A favor de Garu Y esto va a activar La zona de Fate and Low Y remata con un combo De casi 34% de daño Apertura de combo Sería la tempestuza Por parte de Este rey Ni Dios mío Ya tenemos Fate and Low Activado para ambos No se que vaya a pasar aquí La revista Dios mío Ya viste esto Viste esto Dios mío Vete a los y me ha dado el éxito Por parte de 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 Kao Heavy Se sobó Fata Bloa Quema ropa Y empata esto Uno a uno Cabo Heavy Uno a uno El marcador Tremendo Tremenda confirmación No se lo esperaba Eso Garu La verdad que no se esperaba eso La verdad no Yo te seré sincera O sea Yo vi que como que Intentó hacer Un confirm Y fatal Pero o sea Sin que le Sin que entrara Y al final entró Y fue como De Dios mío Así mismo Fue como un Punish Y como que Lo 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 esperó un poquito Le tiró el fatal A quemar ropa Estuvo tremendo Si tú te fijas Como que yo creo Que quiso Baitearlo No sé O sea La verdad No entiendo Qué pasó ahí La verdad Estos son esos Que dices Bueno Ya es Todo Nada Y ya Confirme Fatal Si entra Y pues Entró Y esto va Uno a uno Por parte De cada jugador Que están Demostrando el nivel Parece ser que Garu Se mantendrá Con este Cabal Saludos a Pantera Que te activa ahí Saluditos Saluditos Saludos a Violento Ken De Sumo Mortal Kombat Tenemos a Nitro Art Ahí en En el chat El level De parte de los dos Dice La verdad Es que sí Alguien que yo La verdad O sea Sé que voy a Disfrutar Es la Este Me parece que Brasil Black Ops Es este Pro ¿No? Así mismo Buenísima Entonces Bueno Pero mientras Esperamos esa Pro Se levanta ¿De quién? ¿De quién? Perdón ¿De quién me dijiste? De Brasil Black Ops Me parece Ah sí Sí De Brasil Black Ops El afrof Así mismo Tenía una afrof De este De loco Pero bueno ¿Cómo está haciendo esto De la red Vamos con Havos Heavy Perfect Block Nuevamente No me toque Perfect Block Buen Crouching Lobo Ahí para castigar Por parte Havos Heavy Le salta con el gas La confirmación Amplifica Vamos a ver Si logra hacer Ese Ese Combat Se levanta Con Wake Up Vamos a ver ¿Quién se la lleva Esto? ¿Eh? Al Diego Si es Y se la lleva Esta primera ronda Garu Con ese Cabal Que está tirando Leo ¿Qué va la amiga Pau? Exactamente Yo veo que Algo que le anda Fallando a Mi querido Garu Es que luego Havos Heavy Se los confines En el aire Como que no termina De confirmar Los movimientos Y eso lo está Como que Afectando un poquito Pero no está Evitando eso De que Está tirando el nivel Y ve también Este Havos Heavy Casi 30% De daño Y con ese D1 Interrumpe Ese Command Grab Breakaway Formado por parte De Havos Heavy Se levanta Con Down Este Havos Heavy No sé Que está pasando Me queda débil Me está gustando Porque veo que este Garu Ya tiene la zona Saltos Y ya Saltos Y ya Por parte De Ambro Entra con Loverhead Viene con los manos Tazos Vamos a ver si logra Empatar estos Cabos Heavy Y no empata Y esto supone Ronda por Ronda Así es Así es El Leo Se está tirando aquí Arranca esto Entra con Loverhead Amplifica La barrita Garu Si claro Tiene en la esquina Viene con la corrida Nuevamente Miren esa confirmación 41% Ahí les cuento El problema Para Havos Heavy ¿Eh? Exactamente Así es Un poquito De que estamos Viendo de que Havos Heavy Ya se encuentra En zona de Face Hard Low Cualquier confirmación De cabal Le va a poder Afectar De 1 Comagra Pero se lo leyó Perfectamente Y le mete Punis Y me parece Que esto Es brutal Brutality A favor De Garu Por parte De este cabal Dios mío ¿Qué está pasando acá? Epa 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 Tremendo Tremendo Se la lleva Con Brutality Para poner Esto 2 a 1 Tremendo Esa Brutality Tremendo Tremendo La Brutality La verdad Este Pero este Havos Heavy Yo estoy viendo Que le está Complicando Está complicando Las cosas La verdad Parece ser que Ya se quilló Este Garu Así mismo Se quilló Este Garu ¿Cuándo juega El Tobobo? Dice Darnay No, no juega El Tobobo Amigo No like this Saludos para Sauron Que está activo Ahí Yadriel Bienvenido Al streaming Amigo Bienvenido Ya está toda la gente Bienvenidos A todos A todos Tenemos 26.000 Espectadores Saludos Mi querido hermano Ricardo Play Amigo Ahí Y jugador De Somos Mortal Kombat Mortal Kombat XL Que está ahí Activo Apoyando a su Querido hermano Es el Raiding Muestra el level Dice Apoyando a Havos Heavy La verdad La verdad Si está mostrando el level Tato Garu Como Havos Heavy La verdad O sea Muy buenas reacciones Por parte de ambos Así mismo Pelea Pelea rotísima Por parte de ambos Mucho nivel Así es Y me parece Que eso es FT3 Entonces Es la última oportunidad De Havos Heavy Para que Pueda llevar esto Hasta las últimas distancias O no se ha eliminado aún Y tenga que Vengarlo otro compañero De ti Exactamente Buena Así es Lo está resequeando nuevamente Viene con la corrida Amplifica los ganchitos Miren en la confirmación 33% de descuento Amiga Así es Así es Y todos sabemos Que la célula tempestuosa Se puede caser Si tienes paciente Y con Big Me Fatal Por parte de Havos Heavy Vemos el duelo De escudos De calacas Para ver Con cuánta vida Puede quedarse Garu O si esto Lo va a tener Están matando Me parece que no No mata Y Pudo haber hecho Patada Y No manda Pero no Deciden no hacerlo El aeronazo Y Max Point A favor de Garu Así mismo Esto es Max Point A favor de Garu Que está tirando Gracias por ese Beat Amiga Pantera Amplifica nuevamente La confirmación Uy Tropegue combo Pero sigue reseteando 35% de descuento No me agarre Que tengo el Evo El dice Garu Ponemos para Havos Heavy Viene con la corrida Más rápido Mortal Kombat Rompe Armor Cross Chimblo Amiga Paola Exactamente Y yo ya estoy viendo Que Havos Que nos está Escogiendo Nos está poniendo El peso de uno Que se agraba No agarro esa Yo te la voy a Aplicar mejor Y Me parece Que termina Con Brutality Garu dando El primer punto A Blood Alliance Y Havos Heavy Que como que Al final Se nos puso Muy nerviosos Y eso Nos lo terminó Afectando De todo el nivel Que estuvo tirando En este FT3 Así mismo Se la lleva Garu Muy Muy roto Ese 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 Cabal Muchas gracias MK Tony Por ese follow Pero muy bien jugado Por Havos Heavy Muy bien jugado GG Vamos a salir aquí Y ambos Claro que si Ya saliendo de esta sala GG Eso se pone 1 a 0 A favor de Blue Alien Que está tirando la crema Esta noche Con este cabal La verdad que muy Muy roto Exactamente Exactamente Ahí di los puntitos Las predicciones Ahí para los que hayan votado Vamos con la siguiente peleita Ya está llena la sala Están todos los chicos Ahí Sí Ya nos apareció El teniente osado Ahí está Muchas gracias por el follow Teniente osado Muchas gracias por el follow Se viene Violento Ken Amiga Paola Exactamente Violento Ken Dios mío Él Es Ya le Lo he escuchado mucho Así que No sé cómo voy a estar esto Y me emociona Pelia rota Pelia rota Gracias por eso Beat amigo Erloy de Supremo Warrior Está roto Erloy Tremenda esa donación Amigo Muchas gracias Así es Así es Y la verdad Este Eh Nos estamos muy emocionados Eh No ahorita estoy yo Nada más aquí apoyando A Caster Esta es la exhibición De Latam Sur Estos Estos Eh El equipo de Sama Mortal Kombat Que abunda mucho en Sur Y Y Los jugadores de Bloodlines Sur Dice Dati Eh Bati Darnay Saludo de General Pacheco En la casa Tremendo Ahí está Tony Tommy Saludos para Tommy Ya están todos activos ahí Eh Mi querido hermano Bihan Siempre apoyando Todos los streaming Bihan Saludos para Buhi ¿Qué hace Buhi? ¿Todo bien amiga? Saludos Buhi Saludos Saludos Buhi Saludos Saludos Buhi Saludos Saludos Buhi Sí de hecho Se viene una exhibición Con su team pronto Con Black Dragon Black Dragon Está roto Black Dragon Exactamente Sí Black Dragon O sea muy muy roto Es muy buen team Y tiene también Los casters increíbles Así mismo Vamos Zorro Está roto Eh Casteando Eh Sí 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 Tú también O sea Tú no te me quedas Atrás Gracias Muchas gracias Vamos Vamos a poner Las predicciones Aquí Ahí están Vamos con la peleita Nomás Vamos con la peleita A ver Ahí está Violentos ¿Qué? Ahí está Garu No te veo Amiga Paola Ahí está Ahí está No, no me la viste La única que veas Con la tarjetita Con Kitana Ahí está Esa está El levo de la NASA Aquí eh Casteando por primera vez Aquí con Paola Tirando el levo Y está muy bueno Está muy bueno Todo esto Está muy bueno Las peleas Y los caseos Así que Está todo roto Está todo roto Vamos a poner un FK Así sí sí Ahí está Muy bien Ya tenemos peleita Ya tenemos a los peleadores Hoy se pelea Dice Atómico 7 Bienvenido hermano Así mismo Se está tirando crema Bienvenido Bienvenido Martes Ya están las predicciones Así es Ahí están las predicciones Para que voten chicos Perfectísimo La verdad Violento que Un jugar Que la verdad Me suena mucho Me estoy tratando De acordar Que no se ha tirado Mucho el nivel Porque la verdad Es la pelea Yo sé que va a estar Muy muy buena Violento que Usa Ahí está Naivor Usa Sub 0 Usa Shiba Y Terminator Está bastante roto Con esos PJ Así que Vamos a ver Sí con los Shiba Cuando me lo mencionaste Ya dije Ay 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 Sí ya te acordaste Tiene una Shiba De la NASA Muy muy rota Esa cuando Hay Cuando hay mucho problema La saca Y se terminan Se acaban los problemas Está rota Shiba viene aquí Para salvar Shiba está aquí Para cuidar Unos 50 y 50 Esa Shiba Muy 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 rotos Te creo Te creo Y es un personaje Que dejamos de ver Después es un nerfeo Y es Pero bueno Vamos a ver Como nos sorprende Violento Ken Dar de vida Arrancate Bueno Arrancamos esto Trata de entrar Ahí Violento Ken Se están estudiando Se están estudiando Sierritas Y ya Por parte de Garu Un poco de Sonin Ahí Por parte de ambos Lo voy a buscar Trata de entrar Ahí Con ese overhead Un poco de Sonin Ahí Intercambio Disparos Trata de entrar Violento Ken Se están midiendo Había entrado en combo Ahí Garu Pero no lo pudo confirmar Amplifica Amplifica nuevamente Ya lo tiene en el corner Amiga A Paula Exactamente Viendo como hacer Un switch corner Con este Backthrow Por parte de este Garu Un troll Te me queda hacer De esquina Parece ser que estamos Trabajando en el combo Vamos a ver si lo termina Logrando Neutrallon Las pataditas Que me parece Que son plus Quiso hacer el flow De un block Se lo interrumpieron Breakable forzado Y con esto Me parece Que es violento Ken se va a terminar Llevándola Garu Se nos está Estaba tropeando En algunas cosillas Y no le está afectando Le está afectando mucho Este Garu Así mismo Le roba la La ronda Y se la lleva Violento Ken Amplifica El hombrazo El crossing blow Se viene el traeteo La confirmación Bellísima Esa confirmación 33% De descuento Con parte Violento Ken Gran ventaja de vida Amiga Gran ventaja de vida Exactamente Exactamente Con este switch corner Te me quedas en la esquina Pero vamos a ver Con ese de 3 Lo define O ver No se lo termina comiendo De 1 Me parece Que quiere Hacer una confirmación De con mucho cuidado Porque parece ser Que me cago el forzado Por parte de Violento Ken Para que no No necesitan más Los desblocks Por parte de Garu Dios mío El nivel se está Imponiendo a la delito Así mismo El nivel se impone Entra con el punish Trata de entrar Quería entrar con el 1-1 Pero se la adivina Violento Ken Y se la gana Con ese low Para poner esto 1-0 1-0 El marcador Ahí está Qué nivel Qué nivel Por parte de ambos La verdad que sí Como que al inicio Yo me di cuenta Que Violento Como que analizando El juego Está todo Y como que Garu Se nos quedó Un poquitito atrás Pero sé que Esto se va a poner Este Esto puede llegar Hasta las últimas instancias Yo lo sé Hasta las últimas consecuencias Así mismo Mira esa tarjeta De Violento Ken Nivel 91 Está roto Así es así Y parece ser que Garu Nivel 82 Garu nivel tarjeta Nivel 82 Ambos Player Muy, muy, muy rotos Demasiado, demasiado Rotos La verdad, la verdad Muy buenas Gracias por el apoyo De todos Ahí 26 espectadores Este En mi canal Se le dice 26 mil espectadores Nada de 26 mil Mira 26 mil La verdad La verdad Arránquen Siempre se le agrega Tres ceros Así que Ya tú sabes Arránquen con los primeros golpes Ahí Garu Entra con el Overhead Como para ponerle un poco de humor Trata de entrar Violento Ken Entra con el Low Se levanta con Wake Up Nada mal Entra con el Forward 2 Entra con el Gas Ahí La confirmación Tremenda esa confirmación Con ese Trow Amigo Paula Así es Así es Hizo una apertura El combo No, no la confirmo Ahora sí la confirmo Violento Ken Se encuentra Con este Fatal Low Activado Y se la termina Lleva un lugar Muy solidamente Te dije Que esto Este FT Va a llegar A las últimas Instagram Yo lo sé Así mismo Esta pelea Esta pelea está rotísima Rotísima Esta pelea Quería entrar ahí La gana Con los primeros golpes Veré que voy a ocuparte Violento Ken Igual saca 26% de cuentos Lo sigue resucitando Con este Trow Problemas para Violento Ken Con ese Skabal Está teniendo problemas Trata de entrar ahí Con el Gas Para salir de la presión Con este Skabal Tiene que salir Con el Perfect Block Exactamente Exactamente Fétalo activado Y ya No hay opción Para decir que Se no pilló Y le está haciendo Brutality Al pobre Violento Que él te dice Te digo Te digo Que se pilló Se pilló Se pilló Feo Garo Y empate El marcador Uno a uno Está rotísimo Este Skabal Exactamente Muy roto Violento Ken No se queda atrás O sea Yo sé que Estas victorias Entregamos Posiblemente No sean Tan fáciles Pero vamos a ver Con qué más Se queda Violento Ken Tengo curiosidad Si va a querer Ya aventar a Shiba O O qué va a hacer Exactamente Gracias por ese follow Amigo Leo Se Me dio follow Ahí Muchísimas gracias Amigo Star Killer Este Se Quilló Cuando tú Estás Quillado Dices Brutality Ya La maldad Me corrompió Vámonos A los Brutality Aparte Es una forma Muy bonita De terminar Una partida Bien 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 Ejecutada Entonces Así es Esto es Mortal Kombat Esto es Mortal Kombat Así que si hay sangre Que haya De la buena Exactamente Si no nos gustan Los Fatalities Para eso está Injustice O cualquier otro juego De Fire Así mismo Se está tirando Crema Se está jugando MK Arranca esto Va a continuar No se va por cambio De personaje Violento Ken Va a continuar Con su main Trata de entrar Viene con las sierritas Entra con el overhead Lo confirma Con ese throw Daru Se quiso levantar Con la corrida Pero lo castiga Muy bien Violento Ken Buscaba ese Crossing Blow Buen antiaéreo Con ese salto Por parte de Daru Entra con el 1-1 La confirmación Con ese throw Amiga Paola Exactamente Exactamente Parece ser Que está Siguiendo meterle Mucha presión Apertura De como Con ese gas Aero Porque Por parte Violento Ken Ya se encuentra Siguiendo Tiene que hacer algo Neutralló Quido ser Con el throw No me toque Y con ese Whip Punish Se la termina Llevando este Garu Así mismo Se pone ronda Para Garu Se levantaba con White Cow Lo castiga muy bien Amplifica la barrita Violento Ken La confirmación Bellísimo 32% de descuento Nada mal Lo está reseteando De a poco Garu Presión infinita En el corner Miren como lo presionan Miren como lo presionan Gana otra vez Otro throw Problemas para el violento Que Que porque Ambos se molestan Quería entrar con ese logo Amigo Paola Exactamente Está metiendo La presión infinita Quería ser Neutrallón Que no termina Deteniendo Violento Ken Breakaway for Nada Por parte De la venta Que Feita logo Activado Por parte De Garu Neutralló Y me parece Que esto Puede que Ya termine Por si pueda Ser Confirme Y feita Y Tengo Vemos de profeta Dale Vemos de que Puedes poniendo Duelo de escudos Y calacas Pero me parece Que Va a dejar Al violento Ken En una situación Demasiado Trítica O lo puede matar Uy Quiso tirar el Fata Blow A quemarropa Pensando que Se venía con el gas Vamos a ver Que se la lleva Vamos a ver Si se la logra llevar Viene con los pokeos Bienvenidos Que Gana con ese throw Vamos a ver Si se la logra llevar Y se la lleva Con ese Sierrazo Para poner el marcador 2 a 1 Mira Paola 2 a 1 Marcador Muy roto este cabal Muy roto Exactamente Buen empleo Del Este Del Cheap Damage Con esas Sierras Así Hasta la que Entrara por parte De Garu Hacia el violento Ken Demasiado Bueno Ah estoy escuchando Que me escucho con eco No sé por qué No pero Avisaron que Ya no Ya no estaba Más el eco En el chat Avisaron que Ya no estaba Más Ok Ok La verdad La verdad Este Muy buena Por parte De Garu La verdad Ya se encuentra En una situación Crítica Violento Ken Se me hace Que ella va a sacar A Shiva Y Como tú comentaste Saca a Shiva Cuando ya Ya se nosquilla Así es Así mismo Cuando Ya está La última Consecuencia Saca el Titan Se va con el Titan Violento Ken Sacó el Titan Exacto Así que agárrense Con esta Shiva Esto está 2 a 1 A favor A favor De Garu Está tirando El Ebol Esta noche Así es Con este cabal Metiéndole una presión Infinita A este Violento Ken Se termina llevando Ese Esa Tierra Por parte De Garu Dios mío De la redil Así mismo Como tienes El pronóstico Pobre El troc Por parte De la redil Y ese A mí me dolió La redil La verdad Tremendo Se levanta Con ese troc Ya lo tiene En la esquina Trata de entrar Viene con los bosqueos Como engras salvajes Quema robos Por parte De violentos Ken Ahora es mi turno Dice Pero la confirmación Se levanta Cortando botones Ahí Garu Amplifica la barrita Con el más rápido De Mortal Kombat 31% De descontes Se levanta Con Wake Up Vaya para allá Gran ventaja de vida Por parte de Garu Parece que se la va a llevar Trata de entrar Se toquean ambos Y se la lleva Esta primera ronda Y esto va a ser Esto va a ser Max Point para Garu Amiga Paula Hoy la pavor Del jugador De Blood Alliance El boliviano De Blood Alliance Contra violento Ken Que se está encontrando En la situación Crisica Se tuve ganado Por parte de Violeta Ken No terminó Con firmarlo Un troc Por parte de Este Garu Te me quedas En la esquina Quiso hacer Down 2 Como anti-aero No lo termina Logrando Y se petina Llevar este Unir De casi De 31% De daño De la apertura De combo Otra vez Arbol Breaker Arbol Breaker Crushing Low 32% Así mismo Te mando tocando Botones Ahí Violentos Ken Vamos a ver Si logras El combat Entra Con el overhead La confirmación Amplifica Y falta Luego Se viene Daño Esto Por el Full Daño Saludos Para Wesker Que está activo Ahí Apoyando A Wesker Vamos a ver Vamos a ver Si logra entrar Y se la lleva Garu Así mismo Se la lleva 3 a 1 El marcador Así es Garu Se la termina Llevando 3 a 1 Sólidamente Con este cabal Esta vez Este No se fue Ni con Fatality Ni con Brutality Nos deja Una pose La verdad Muy bien jugado Por parte De Ambos Así es Tremendo Vamos a ver Quien es el que viene Tremendo El nivel De la amiga Paola Tremendo 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 El nivel Como estas partidas Que se están Ejecutando De la NASA Esto se pone 2 a 0 A favor De Blue Alien Que nivel Que nivel Tirando la crema Este cabal Bueno Bueno Exactamente Se viene La tercera Peleita De la noche Y se viene Ni más Ni menos Que Wesker De Summon Mortal Kombat No se Si lo Conoces Me parece Que si Es que Te digo Hay muchos nombres Que los ubico Pero cuando Ya ve el personaje Ya voy a decir Ah ya se quien es Wesker Main Casi K No se si Te recuerda Algo Me parece Que si Creo que si He visto Creo que si La he visto Con una casi buena Si Una casi rota No buena No buena Buenisima Buenisima Asimismo Vamos A poner los marcadores Vamos a hacer las predicciones Aquí Main Main Que dice Main Scorpion Bienvenido Gracias por tu follow Amigo Ahí están las predicciones Para que voten Ahí están las predicciones Para que voten Vamos con Wesker Nomás Vamos a armar esto Y Vamos con Garu Que nivel Por parte de este cabal No lo pueden bajar No lo pueden bajar Este cabal Que está totalmente roto Exactamente Te diré que Yo lo he visto Más con este Con un este Sub Zero Rotísimo Ah también No lo logró sacar No lo logró sacar Entonces todavía Sub Zero Aún no Yo lo he visto Últimamente Más con un Sub Zero Y no lo he visto Al Sub Zero Actualmente Ah Es su Main Entonces Sub Zero Este es su segundo Main Entonces Este cabal Es que dice que Cambia de Main A ratitos Pero ahorita Lo he visto Como que Más metido Con Sub Zero Y ahorita Más con Cabal Pero bueno Ahí te andan Mandando saludos Dardevil Mientras Aquí me manda saludos A ver Desde Puerto Rico Saludos 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 Gay Saludos Desde Puerto Rico Activo ahí Muchas gracias Por pasarte el streaming Tenemos 33 mil Apectadores Tenemos esta noche 5 vs 5 Somos Mortal Kombat Vs Blue Alliance Pelea de Titanes Exactamente Exactamente Dos puntos A favor De la alianza De sangre Blood Alliance Así mismo Y pues vamos a ver Cómo va esto Porque Un Un exilicio No se termina Hasta que el último Jugador en pie Cae del otro equipo Así mismo Vamos con Wesker Se viene directamente Con su Main Wesker Se viene directamente Con su Main Con Cassie Kay Vamos a ver Cómo logra resolver Este Problemita Que nos está dando Este cabal Que está teniendo El level De la alianza Esta noche Con esta variante De gas Que últimamente La están usando Todos La valencia Esta del gas Porque está Muy 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 rota Solamente Para poder Castigarla Solamente Salís con Perfecto Para poder Castigar eso Si no Va a tener Que respetar Hay un time Que puedes Meter un down Tú Dependiendo Del personaje Y me parece Que los altos Son plus Entonces Imagínate Arrancó Esto Claro Con esos 29% De descuento Nada mal Quería entrar Viene con el Troll Miren Ya tiene La mitad De la vida Amiga Paola Exactamente La mitad De la vida Ya se la está Llevando Este cabal No le ha tocado Parece ser Que Puede venir Su combat Parece ser Que ese nuestro Juego no termina Castigando Tiempo Tiempo Por parte De Garu Un backtramp Perdón Y se lleva Este cabal Muy sólido Y vamos a ver Yo creo que Wesker Se quedó Un poquito Analizándonos A Garu Este Dar de Así mismo Lo está Analizando Ahí viene Con el primer Golpe Ahí viene Wesker Perdón Trae de entrar Garu Buen punis Por parte De violento Que amplifica La barrita Se levantaba Con wake up Trata de entrar Buen punis La confirmación Por parte De Garu Nada más Ya lo tiene En la esquina 24% De descuento Se levanta Tocando botones Ahí Violento Que La confirmación Entra con Loverhead Nuevamente Lo castiga Grosh Y blow Salvaje Que marro Y se la lleva Esta primera Esta Esta rondita Para poner Ronda por ronda Amiga Paula Exactamente Exactamente Pero Hace una Apertura De como Mi querido Hermano Gato Gato De Blood Alliance Y se lleva Un combo De 30% De daño Seguramente Buena reacción Por parte De Wesker No te le vas De la esquina Como que me quieres Atar Si me estás llevando Los punis Pero con esta rodada Le permite Hacer un weapon A favor De jugar De Blood Alliance Y casi 34% De daño Este Dar de Así mismo Gran ventaja De 10% De parte De Garu Vamos a ver Si logra Hacer El comeback Wesker Vamos a ver Viene con los golpes Un poco de zoning Ahí Sin miedo Del éxito Ahí Wesker Uy No había entrado El punis Le corta El Fatablow Vamos a ver Si logra entrar Viene con los bosqueos Throw salvaje Para Wesker La confirmación Vamos a ver Quien se los lleva Vamos a ver Quien se los lleva Son los Fatablow ¿A qué más? ¿Y esa confirmación? Oh my goodness ¿Dónde salió Esa confirmación? Exactamente Confirme Efecto De la serie Es el momentito Lo voy a meter En este En este Intante La verdad Muy buena reacción Por Wesker Porque vimos Que hasta Me parece Que la primera ronda O sea O flawless Victory O muy muy cerca De serlo Por parte de Garu Y vea Como Wesker Se ató rapidísimo Y pudo llevarse Esta ronda Con esta casi Que ya Este muy muy sólida Yo te dije Que tenía una casi Que de la NASA Y con esa confirmación Del último Ya te das cuenta El nivel de Wesker Muy 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 roto Esta casi Que Así es Así es Y de hecho Si tú te fijas Wesker Viene metiendo Los disparos De que es una Algo de casi Que En el aire Por si se le ocurría Para De antiaéreo O sea Ya Midiendo la situación De este Wesker Tremendo Tremendo Esa confirmación Por parte de Wesker Para poner esto Uno a cero El marcador Exactamente Vemos que hay Un cambio de skin Para parte De este Wesker Para que se vea Más chulo Yo creo Esta casi Cage Así mismo Y vamos a ver Cómo se termina Se mantiene Garu Con su cabal Y arrancate Arranca esto Vamos al game Venta con el primer Valdez ahí Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que salió Quitality Se me hace Que sacó Wesker No Lo sacó Wesker Porque me parece Que se equivoqué De variante Sí, sí, sí Se equivoqué De variante Porque ella justo Cuando le avisaste Que había cambiado De skin Se dio cuenta A él Que no tenía La variante Con la que estaba Jugando Así que me parece Bien Me parece bien No, no Vamos 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 a salir Nuevamente Ok, ok No pasa nada Te voy a ser sincera Es que Yo por ejemplo Hay personas Que siguen usando Las variantes Competitivas Y crean Variantes suyas Competitivas Usando habilidades De las competitivas Y pues yo dije Ah, pues seguro es eso Yo como no soy Mencance Pues yo no sé Yo también Lo que pensé Es que Wesker tenía La misma configuración Digamos La misma variante En todas las skins Y él cambiaba de skin Al cambiar otra skin Tenía la misma variante ¿Se entiende? Pero no Se ve que tiene Tiene cambiado En cada skin Tiene variantes diferentes Así que vamos a armar Vamos a armar nuevamente esto Sí, sí, sí Yo dije Yo te dije Ay Karen ¿Por qué está ahí parado? Y no está haciendo nada Bueno, no pasa nada No, no hay ningún problema Ya voy a ingresar No hay ningún problema No hay ningún problema No hombre, no hombre Tranqui, tranqui No hay problema No hay problema Tenemos 26.000 espectadores En esta noche Gracias por el apoyo chicos Gracias por ese follow El campuero Gracias por ese follow Ahí lo vamos a poner a FK Ahí está Yo estoy conectando ya con la partida Entrando Muy bien A FK por favor Y para los que se vayan uniendo Este, sigan a dar débil Por favor Y les comento que el marcador va a 2-0 A favor de Blood Alliance Esto aún no se acaba Puedes compartir ¿Tenés tu canal Paola? ¿Tenés tu canal? Puedes compartirlo ahí Lo puedes compartir Ah, perfectísimo Si estás ahí con la computadora Puedes compartirlo Y síganla por favor Buenas Caster Luego ando ahí este Jugando con Balik Me andan retando Y yo le entro Ahí está Salud para Kalmanu Somos Mortal Kombat Que está activo ahí Mi hermano querido Kalmanu Vamos Somos Mortal Kombat Dice Así mismo Arranca esto Esto está 1-0 A favor de Wesker Tirando el level Esta noche Bien, así es Nos repetimos No pasa nada Y ahora sí Selecciona la variante Que corresponde a este Wesker Garu Con su cabal Y vamos a arrancar con esto Así mismo Listo La variante correcta Dice Muy bien Especial forces Desar Comando Gracias a toda la gente Que está activa ahí Esta noche De Blood Night 5 vs 5 Somos Mortal Kombat vs Blue Aliens El level Se está tirando Gracias a toda la gente De Blue Alien Por haber hecho posible Esta exhibición De la NASA Arranca esto Exactamente Viene con el primer golpe Amplificada 26% de cuentos Se levanta Castigando ahí Wesker Miren como intercambio de lugar Amplifica nuevamente Otro 26 más de daño Presión infinita Entra con el 1-1 Buen throw por parte de Garu Miren como lo resetea Miren como lo resetea Se levanta con L1 Ahí amiga Paola Wesker Exactamente Brecaway forzado Por parte de Wesker Back throw Se me queda Se me gira Está diciendo Garu Feita blow Activado por parte De esta Cassie Cage Pasadita Tiro a la rodilla Amplificado Con el bloqueo Feita blow Sin miedo a la éxito No termina de castigado Bien Garu Se le activa Feita blow Mi querido Compañero de team Y buena reacción Por parte de Wesker Se queda con Con un poco Pero no puede ser Se la termina robando Este es un robo Un robo Llamen a Robocop Porque esto fue un tremendo robo Tremendo robo por parte de Garu Se lleva esta primera ronda Quería entrar ahí Wesker Trataba de entrar La confirmación Mucha presión Entra con el Loverhead Ahí nuevamente Se levanta con el E1 Star Killer ahí Compartiendo El emoticon de Robocop Ahí de la robada De recién Entra con el Loverhead Amplifica la barrita Ya tiene el Cone ahí Amiga Hola Exactamente Con este neutro Jump Este Wesker Logra hacer una apertura Como no lo termina de confirmar Se encuentra Se una feita Loverhead Ertu el ganado Con esos disparos Confirma Y se lleva a la ronda Este Wesker Tremendo Esto está ronda Por ronda Viene con los primeros golpes Ahí Garu Cierrazos Y ya Quería entrar Buen castigo Amplifica Los ganchitos La confirmación En la esquina Miren esa confirmación 33% Descuento ¿A dónde me va a tirar ese robo Amigo Amigo Paula? Exactamente Te me quedas En la esquina Pero buena apertura Por parte de Wesker Breaka muy forzado Buena reacción Por parte de Wesker Este combo va a doler Casi 30% de daño ¿Quieres hacer una apertura? No me agarres No me dejo esa Y te me quedas En la esquina Amplifica Y Breaka muy forzado Por parte de Wesker Muy bueno Y con PewDiePetal Por parte de Wesker Vemos El duelo De escudos Y calaveritas Por parte de ambos jugadores Se encuentra Es una crítica Y Dios mío No sé qué va a pasar aquí No puede ser No puede ser Parece ser que se la quiere llevar Por chitar Y lo termina logrando Y esto va a ser Un brutality Por parte del jugador De Blood Alliance Que ya se nos quilló Contra esta casi cage Este Darby Oh my goodness Esto se pone Uno a uno Pelea rotísima Rotísima Esta peleita Dice Vos me robaste La primera pelea Yo te robo esta Dice Garu Esto se pone Uno a uno Muy 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 bueno Esto Exactamente Agarró y dijo Mira Tú me ganaste La primera pelea Y te gano La segunda Pero con brutality Para Para amarrar Las cosas bien Así es Acaba de que Y ya se va por sub cero A ver Va a continuar con sub cero 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 Así es Así es De Wesker No sabemos si va a adaptar Por una Cambio de variante O No, no, no No se puede cambiar Variante No, no, no se puede cambiar No, porque Wesker Perdón, perdón Perdón, perdón Sí, 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 sí Ahí acaba de cambiar La variante Que él estaba usando Que él decía Así es Ahora sí Se va por la variante Que estaba usando recién Así es Así es Vemos un cambio De skin Por parte de Este Wesker Dar David Y arrancate Arranca esto Y ahora sí Ya se levanta Con la corrida Garu Amplifica Abre que voy Por parte de Wesker Se levanta nuevamente Para castigar La confirmación Trataba de entrar Con ese hombrazo Wesker Miren como se respetan Ambos Howard Dash L1 La clásica Por parte de Wesker El castigo Amplifica la barrita Y D2 Para castigar La quema ropa Amiga Paula Exactamente Vemos que Está haciendo ese avance Está metiendo Mucha presión Me parece Que se fue un D3 Tiro a la rodilla Se encuentra Su defecto Pero él ya lo ha mostrado Quiero hacer un micro santo Pero no lo termina saliendo Y con este D1 Troutel Y se lleva La ronda Wesker Así mismo Ronda para Wesker Somos Mortal Kombat Saludos ahí Para el Yamazaki Que está activo ahí ¿Cómo andas amigos? Bienvenido al streaming Yamazaki en la casa Old Snake Bienvenido hermano Vamos Garu Dice Gross y Globo Por parte del Wesker Nada mal Quería entrar con ese hombrazo Entra con el 1-1 Miren como Mantienen el spacing Por parte de ambos Power 2 Viene con la corrida Entra con el Overhead De ahí Wesker Amplifica Está en problemas Amiga Está en problemas Este Gary Exactamente Se encuentra Si tienes Muy crítica Feitar Lo ha activado Troutel No me quiero Que me toques Con ese D3 O D1 Pero parte de este Cabal Lo está interrumpiendo Se le termina Dropeando el combo Pacientemente esperando Este Wesker La apertura del combo Tirar la rodilla Amplificada Y la ronda Es mía Eso dice Wesker Y esto se pone Esto se pone 2 a 1 Eh No 2 a 2 Perdón Esto está 2 a 2 Amiga Eh Si Está 2 a 2 Perdón Esto está 2 a 2 Acaba de empatar Esto Wesker Y esto está 2 a 2 Tremendo nivel Exactamente Saludos para Bienvenido Gracias por el foro Ahí Curvo Nato Está activo ahí 3 a 1 Dice Wesker No Según yo va Este 2 a 2 Según yo va 2 a 2 Eh 2 a 2 Wesker Si va O sea Va ganando Este Wesker Wesker Amigo Vas 2 a 2 No Van 2 a 1 Van 2 a 1 Pero a favor de Wesker Ah 2 a 1 Un cumpleaños No pasa nada No pasa nada Uy No sé que toque Ahí está Perdón 2 a 1 2 a 1 Bien 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 la gente activa ahí En el chat Tremendo Muchas gracias Gracias Se ríe Wesker Mira No hombre Te seré sincera A todos nos pasa Que cuando estamos vendiendo producción Como que se nos va la onda Y entonces ¿Sabes lo que pasa? Estoy Estoy Mira Estoy La pelea Estoy casteando Estoy tratando de que me acompañes Con la otra mitad del casteo Mirando 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 las predicciones Y no puedo No puedo Se me complica Se me hace muy complicado Pero bueno Ahí está Arranca con primer golpes Ahí Wesker Trata de entrar No me agarra Que tengo el level Dice Garu Power 2 La confirmación Veré que voy por parte de Wesker Miren como presiona Miren como presiona Cuxera Otro salvaje Para confirmar Buen antihéreo Por parte de Wesker Amplifica la barrita Tiltosa Quema robo Por parte de Wesker Es tuya amiga Exactamente Muy buen uso Por parte de este Garu No lo tiene la esquina Afecta Low Confir No lo congela Y ese congelamiento Que termina Confirmándolo Con 37% Con este Crushy Blow Por parte de Garu Ya te dije ¿Te acuerdas Subcir o está quillado? Así Está quillado Acaba de sacar el main Me parece La confirmación Por parte de Wesker 29% del descuento La confirmación Lo congela Lo frisa Busca a ver ese crushing blow Trata de entrar Entra con el overhead Wesker Amplifica la barrita Para que wey Lo quiere congelar Nuevamente Amplifica Trata de entrar Ahora la ventaja Es para Para Wesker Va a tratar de buscar El combo Garu Se levanta con L1 Amiga Paula Exactamente Exactamente Con este Slide amplificado Me parece Que ya está cargando Este circuito Y low Apertura Y se encuentra El match point Wesker Listo Esto está Match point Para Wesker Trata de entrar Se encuentra con el low Ahí Garu Está mucho más agresivo La confirmación Amplifica El hielo Busca a ver Ese crushing blow De forward 2 Ahí Wesker Un poco de zoning Ahí Lo congela Lo frisa Ya lo tiene En el corner Amiga Paula Exactamente Lo interrumpe Con ese Vagano Ahora nunca Ya me quiero llevar Y si no Ya este Garu Ya se llevó A dos de mis compañeros De aquí Es mi turno Pero parece ser Que aún se encuentra Con ventaja De su obsido Y recordemos Que su obsido Tiene un factor Combat Buenísimo Dios mío Ese bispo Y me dolió No puede ser Y se termina Llevantando Al poderoso Garu Este Wesker Y va a terminar Wesker 3 a 1 3 a 1 Amiga Paula 3 a 1 Se la lleva Wesker Si es Así es Así es Que te pareció La peleita Que te pareció Muy muy buena Muy 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 caldeaca Te diré Yo ahora Lo que noté Por parte de Garu Es que quiso Usar el El hielo Como antiaero Pero creo que No tenía el hielito Que lo vuelve En medio Entonces Pues afectó Un poquito La situación Y pues Con Weepunny Se la terminó Llevando Tremendo Igual El level Que tiene Garu Increíble Me dejó Con la boca abierta Muchos niveles No hombre Garu Ahorita Sauron Me parece Que iría A Nitroar Vamos con Nitroar Me parece O Luciano Como me pusiste ahí Luciano ¿Nuciano es Nitroar? Así es Vamos con esa peleita El león El león Eh no Nitroar 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 Es este Main Raiden Ajá Main Raiden Nitroar Es Main Raiden Y maneja ahorita A veces un Scarlet Entonces Muy muy buen nivel Vamos Vamos al game Vamos con esta peleita Rota nuevamente Ahí está eh Pelea Pelea de alto calibre Muy muy alto nivel Te digo que Estas peleas Se van a ir Nos van a poner Muy muy nerviosos A todos Y bueno Muchas gracias A los 33 mil Espectadores Que se tienen En este canal En este momento Y bueno Vamos que en el segundo El marcador general Va Eh Va 2-1 A favor de Blood and Lions Así mismo Y bueno Darryl ¿Tú qué Tú qué opinas Que sea La match De casi Contra Raiden Y Me parece Que es buen Es buen Counter Para Para mi Casi Que De Raiden Buen Contra Porque No sé Que variante Usará Si es la Del teleport El 1-1 De casi Que Entraría Muy rápido Ahí Igual No lo veo Tan mal Casi Que Contra Raiden Pero Vamos a ver Porque hay Raiden De la NASA Que saben Usarlo muy bien Así que Vamos a ver Cómo lo usa Igual tiene mucho nivel Este Nitroar Mucho Mucho nivel En lugar del hilo Ambos Todos los jugadores Que vamos a ver Hoy Tienen muchísimo Muchísimo nivel Ahí está Mira Mira como dice Wesker De Samos Muertos Comba Los Raiden Me encuestan Epa Si Bueno es que Yo por ejemplo Que yo Soy una jugadora De Scarlet Te puedo decir Que contra Cassie K Scarlet sirve Contra Cassie K Scarlet sirve Muy bien Yo por ejemplo Yo por ejemplo En la liga A los Raiden Yo le gano Con Sub-Zero O si no O si no Les gano Con 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 Jansung Con A los Raiden A los Raiden A los Raiden Así mismo Sí Porque generalmente Los Raiden Empiezan siempre Viste con el Bastoncito Viste el bastoncito El overhead Así es Ese bastoncito de arriba Siempre Siempre arrancan En las peleas Arrancan los Raiden Con eso Y yo ¿Qué es lo que hago? Como hoy uso Sub-Zero Arranco con el Sly Y siempre los engaño Los primereo Siempre los primereo Así que bueno Arrancan Te diré que yo uso Scarlet Y les meto a Parry Y caen Arrancate con este Arranca esto Esto es pelea de Amazonas Arranca con este Scarlet Nitro Art Arrancar un fuerte Con el Sony Arrancar un fuerte Con el Sony Viene con los documentazos Ahí Viene con los disparos Ahí Wesker Trata de acercarse Por el antiguero Por parte del Nitro Art Trata de entrar Miren como se aleja Se posquean ambos Miren como se respetan Ahí ambos Entra con el low Amplifica Break away Por parte del Nitro Art Trata de entrar A ese golpe Se le hace parecer low Amiga Paula Sí Yo Yo como Este Jugadora de Scarlet Te juro Te juro Que Scarlet es el reino del gato Por cualquier cosa Le puedes hacer Y la verdad Aunque hay una forma De contrarrestar El flawless block Del 1-2-4 Con el parry Pero pues No quita Que sea reina del gato Así mismo Esta se les lleva La primera Nitro Art Que está tirando Elio Se levanta Tomando botones Tiró el antiarmadura Ahí Justamente Por si Brequeaba Wesker Miren ese saldo Neutro Para engañar Ahí Buscaba ese crossing blow De forward 2 Y la consigue 26% De descuento Buen teleport Se levanta Tocando botones Tocando botones Tocando el 1-1 Breakaway Buen castigo Amiga Paula Y se la Está por llevársela Y se la lleva Este Wesker La situación De con Scarlet Es de que Tienes que ser Muy muy paciente Y aparte Lo malo es que Tiene con Scarlet Se puede ver A 3 kilómetros Y usa usar El short de negra Para poder amplificarlo Un perfecto Trou por parte De Wesker Tranquilamente Caminado por parte De el escape Me parece que quiere Usar el parry Sky en el parry Dios mío De dar de vil Todo eso Así mismo Lo castiga ahí Con ese forward 2 A los No sé si No sé si lo sabías Que a los 3 parry Que te tragas De Scarlet Amplificado Entre el crossing blow No sé si lo sabías Ese del parry Está muy bueno Si lo activas Si lo activas Sale tremendo Tremendo Crossing blow Esto está muy parejo Vamos a ver Si se lleva Entre el castigo Recupera un poco de vida Ahí se regenera Nitro art ¿Tienes un poco de vida? Es la patadita plus Así mismo Es plus Solamente Eso es lo que Eso lo castiga Con Con perfect Si lo puedes Contarrestar Con perfect No tiene perfect No ese no tiene perfect Si 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 El forward 4 Tiene perfect Block De Scarlet No sabía Ah ese si Ah Me refería a la patadita 4 4 Ah si Que da 4 más Esa no tiene perfect Block O sea el primer golpe Si se puede evitar O sea si se puede castigar Para el ser alto Si Pero no tiene Perfect Block Así mismo Exactamente Amigo Como tú dices Saludos a Keiser Sama Que está activo ahí Hola Keiser Apoyado ahí Dejando este Papitas Y te diré Lo que comentabas Del parque La tercera se amplifica De hecho te deja sangrando También este Ah si Hemorragia Te causa hemorragia Exactamente Si Te causa hemorragia Exactamente Exactamente Yo me lo deleitando Con este Scarlet Porque yo soy Este jugador De Scarlet Me encanta Scarlet La verdad Yo Me gusta sacarla Cuando ya estoy toda enojada Epa Yo la La sé usar Este En liga Yo la meto Viste Para alejar A los que te Te meten mucha presión Como por ejemplo Son Los Kotal Kahn Los Shao Kahn O si no Viste los Jax Los que se te van Viste frente a frente A eso yo lo mantengo Alejado con Scarlet Porque si no De cerca Me muelen a palo Así que yo por ahí Lo meto en liga Con Scarlet No la sé usar Muy 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 bien Pero por lo menos Me defiendo un poquito Como para Mantenerlos Alejados Arranca esto Buen trabajo Por parte de Wesker Voy a intentar Entro con Scarlet 2 Entro con Loverhead De ahí Nitro Perdón Nitro Con castigo 22% de descuento Quería entrar Nitro 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 Art Buen castigo Amiga Paula Así es Así es La verdad Nitro Art Es una peligro Quiere entrar Con el Strip Sorco Por parte de Nitro Art Que está trabajando En el coma Pero se lleva Terminando este puni De cargo y forzado Muy buen antiaéreo Por parte de Wesker Y se lleva a la ronda Así mismo Así mismo Esto es ronda Para Wesker De sumo Mortal Kombat Perfect Blow Nada mal Buen castigo Buen salto neutro Para castigar Por parte de Nitro Art Lo absorbe ahí Pero Wesker Se levanta tocando Botoncitos Vamos a ver Si le logra llevar No me agarre Que tengo el level No me agarre Dice Nitro Art Mucha ventaja de vida Tiene Amiga Paola Nitro Art Exactamente Con un salto De tres Por parte de este Scarlet Chorhoff Te lo llevas Rodada para atrás Muy buena Quiso hacer ese Ese de Payton Low Buen antiaéreo Con ese tiro a la rodilla Quiso hacer el Jamie Por parte de Scarlet Ese obergen Y con esa explosión Sanguña Se la termina Llevando Nitro Art Así mismo Esto está Ronda por Ronda ¿Eh? Arranca esto Diene con el primer golpe Nitro Art Otro salvaje Vaya para allá Respeta un poquito Perfecto Nada mal Como parte de Wesker Ahí al Al tentáculo de Scarlet Se levanta con Wake Up Forward Dash L1 La clásica Para castigar Como parte de Wesker Nada mal Amplifica los botones Los castiga con SD Dos salvajes Quema ropa Nuevamente Entra con el Overhead Lo va a castigar Con ese Troll Amiga Paula Exactamente Chorrito de sangre Tentáculo sanguíneo No te me acerques No te quiero cerca Ustedes nos están diciendo Mi Troll Pateaditas Plus Respétalo Ese String Troll por parte De este Wesker Ya se puede ser Que el Zona de Vital Teleport Y Dios Mío No se que pueda pasar Tiene que tener cuidado Porque cualquier Confine Fatal Del Fatal de Scarlet Que es uno De los Fatals Que hacen mas daño No se porque Se alejó De la Confine Y lo que fuera Y ese Teleport Que Dios Mío En serio Que les pasa De la Confine Es lentísimo Se ve a 3 km Que lo vas a hacer Y ven Se le terminan llevando Esto está 1 a 1 Había entrado En castigo Nitro Art Y no confirmó Con el Fatal Blow Había entrado Con el 1 a 2 Y no lo confirmó Con el Fatal Blow Se le terminó Por robar Este Wesker Y si tú te digas Wesker también Este el avance No hace muy bien El nombre a la Biblia Se hizo para atrás O sea yo creo que Creyó que no iba a entrar Entra pero Se nos adelanta Y entonces Se encuentra De esta situación 1 a 1 Por parte de ambos Marcador General Vamos 2 a 1 De la Biblia 2 a 1 A favor de Wesker No van 1 a 1 Ahí estoy viendo Aquí en la colina Porque yo también Quiero que no Pero por eso Estamos en un cumpleaños Cada uno Exactamente Cada quien está En su plato Como diríamos Cada quien está En su plato No 1 a 1 1 a 1 Van Wesker 1 a 1 Van Si yo estoy contando bien Primero te la ganó Él Ajá De hecho acá En la colina Tú y yo podemos ver Cuántas victorias Y derrotas Se lleva cada uno Cabo Debes llegar a la cabeza Arranca ahí Wesker Trata de entrar Trata de entrar Viene con los posqueos Ya está con su main Mitroar Viene con el rolliazo Viene con la célula Ven y no se lo castiga Con ese power 2 Tras un roll por parte de Wesker Se aleja un poco Intercambia un poco de Sony Mira como está respetando Tras un roll por parte de Mitroar Amiga Paola Exactamente Ya está aquí Ya o tiró a la rodilla Participado Se lo termina llevando Paytalo Aquí Por favor De Mitroar Y se levanta Por todos los dos Y me parece que Con ese D1 De su Quiso hacer el castigo A la comandera No lo termina logrando Ese micro asalto Dios mío Dios mío No sé qué está pasando aquí Parece ser que está buscando Castiga tardíamente Este Wesker Se encuentra Con Paytalo Con Firme y Paytalo Con Firme y Paytalo Y así lo logramos Y ya se la termina llevando Con Firme y Paytalo Y ya no tiene nada que hacer Es que porque Nitroar ya se llevó Esta ronda La de Así mismo Y esto se pone Dos a dos No Dos a uno Perdón No Se lleva la primera ronda Perdón Trata de entrar Esto es ronda Para Nitro Trata de entrar Viene con la célula Viene con la célula venenosa Castiga con ese D2 Cardiaco Dice Veloz Vengador Viene con los cojeos Buen salto neutro Por parte Wesker Amplifica la barrita Se levantaba Con ese Superman Me parece que se la va Llevar Tiene gran ventaja De vida Wesker Vamos a ver Vamos a ver Si logra hacer El comeback Ahí Nitroar Y esto se pone Ronda por ronda Amiga Amiga Paula Exactamente Ronda por ronda Match point A favor de Ah no Todavía no Match point Mira Ya estamos todos aquí Confundidos Pero bueno Parece ser que lo está leyendo muy bien Antiaérea no termina de confirmar Apertura de convocer En la TPS Por parte de Nitroar Remata con Donsu Casi 28% de daño Tirar los rodillas Bajo Ese avance Termina siendo Wipunic Por parte de Este Nitroar 277 de daño Dar de Feitar lo activado Se acaba de killar Cuéntame 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 Que va a pasar Se acaba de killar Nitroar Quiere poner el número Al marcador Nuevamente Ahora tiene Mucha Mucha ventaja Problemas para Wesker Con este Raiden Trata de entrar Buen castigo Por parte Wesker Y su voz Mata Globas Quema Ronda Se va a ir Por el comeback Exactamente Afecta Lo Sin miedo Al éxito Por parte De Wesker Casi 33% De lo mismo Puede ser Apertura De como Por parte De Wesker Breakaway Forzado Por parte De Nitroar Tron Dios mío No sé Que vaya a terminar Le queda Un pixel De vida Y Dios mío El alcance De esa vara No lo salvó Porque yo estaba En situación Crítica Crítica Dios mío ¿Vieron el alcance De ese De ese bastón De Raiden No lo puedo creer Y todos nos quejamos Del bastón De Jay Todos nos quejamos Del bastón De Jay Y mirá El alcance Que tuvo ese bastón Que logró castigarlo Oh my goodness Bastón full screen Bastón full screen Jamás Vi una confirmación Así No Ni yo O sea Yo dije Dije No Es un win Punish Porque vi que Estaba haciendo Algo Y mira Dios mío Wesker No Va 2-1 Esta es tu última Oportunidad De elegir un personaje Con el que te vas a ir Hasta la muerte Por así decirlo Y bueno Ya Y Nitroar Se encuentra 2-1 No O sea No Deja tú Sabrán Cota el can El de Jay Que tiene Que aparca Subamos tú Toda la pantalla Van 2-1 Wesker 2-1 A favor de Nitroal Que acá estoy Viendolo en la colina Entonces van 2-1 Es alcanza Dios mío Eso es para hacer un clip Y decir Mortal Kombat ¿Qué demonios hiciste En este juego? ¿Te me fuiste o algo? Ahí está Ahí está Ahí volví Estaba leyendo un poco El chat Dice Dice Wesker Que lo tenía ganado Así mismo Pero te la robó Amigo Tiene con el primer golpe Es ahí Nitroar Vamos a ver Si logra Llegarse Esta primera ronda Wesker Fuerza Toneutro Entra con el low Buen castigo La confirmación Por parte de Wesker Solo tiene el corner Trata de entrar Se levanta Con D2 Down To Crouching Blow Amiga Paola Exactamente Feitarlo activado A favor de Wesker Y ambos Se levantan Los finagres Quiero copiar Mi feitar Y mira Parece que tengo Dice profetita Porque mira Wesker Dijo No ya O sea El feitarlo Fiestra Va a tener que entrar Y bueno Ya Termina llevando Esta ronda Wesker Trabajando En Que este FT3 Se lleva Hasta las últimas Instancias Así mismo Esos Edge De los dioses Dice Como dice Calman Se levanta Con L1 1 Amplifica La barrita 31% De ellas Cuando comparte Wake Se levanta Con Wake Up Ahí Nitro Art Pelea De dioses Pelea De dioses Entra Con la salud Lo castiga Muy bien Crush Gloss Salvaje Quema Robo Parte De Wesker Entra Con Loverhead Amplifica La barrita Gran ventaja De vida Si quiere Llevar Esto Wesker Y se la lleva Con ese Power 2 Para poner El marcador 2 a 2 Amiga Amigo Paula Si si Exactamente 2 a 2 A favor De Entre ambos Players No se como Vaya a terminar Esto Porque La verdad Esta muy Muy parejo Este Este FT Y estos FT Que están Estén llevando Como duelos De equipo Entonces La verdad La verdad Wesker Ahí está Le está sirviendo Para que todos vean Ahí está Para que todos vean Miren como tiene Dos victorias Wesker Y dos victorias ¿Cómo se llama? Nitroar Ahí está Así que van 2 a 2 Exactamente Ya 2 a 2 Para que No nos andemos Confundiendo Porque la verdad Andamos Este En un cumple Confundidos Para el diablo Dice Chris Va a continuar Con su main Mitroar Si es así Se van Con los mains Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta que la muerte No se pare Hasta que el devil Nos lleve Hasta que lo lleve El devil Arranca esto Vamos Como que quieras Tras de entrar Viene con los primeros golpes Como te estaba diciendo Amiga Que entran todos los riding Ahí con ese bastonazo Nada uno tiene que saber Cómo arranca Friando con su Con su PJ Para tratar de esquivar Esa gran ventaja De vida La confirmación Por parte de Wesker Ya lo tiene en la esquina Presión infinita En el corner Miren esos Reseteos raros Ahí que tira Wesker Con esta casi fail Ya lo lleva el corner Así mismo Down To Crouching Low Confirmación Ahí Por parte de Mitroar Exactamente Dardivin Tiene que tener Mucho cuidado Porque ya vemos Que Wesker No le tiembla La mano Al presionarlo Para el baita No Eso lo quiere Castigar Y más Conta a favor Del jugador Argentino Mitroar Así mismo Que la verdad Está On fire Con este Raiden On fire Está Esto está Max point Para el Mitroar Que lo está Por eliminar A Wesker Desde el 5 Verso 5 Vamos a ver Si logra Empatar Buen antiaéreo Por parte del Mitroar Miren Miren como Se respetan Se postean Se molestan La confirmación Con la célula Venenosa D2 Se quema Ropa 30% Por parte De Mitroar Viene con el teleport Miren como trata De entrar Miren como trata De entrar Se postean Sonido del éxito La confirmación Amplifica La barrita Wesker 29% De descuento Que es como Ven esta peleita Amigo Paola Exactamente Yo estoy viéndola Porque Mitroar Que tiene Feita Luego Equivado Pero yo Pero no sé Cómo termina esto Porque yo confío Que esto va a terminar Llevándose hasta Las últimas instancias Double match point A favor de cada jugador Ambos tienen El Feita Luego Disponible Esto va a ser Muy cardíaco En el Muy bien Esa movida Neutral Junk No termina de confirmar El combo Trow Por parte de Este Wesker Se hace para atrás Este teléfono Nos lo contraataca Este Mitroar Esos castigables Si eres muy paciente Y esperas Que termina La zona En la tempestuosa Y 57% de daño Como va a quedar débil Así mismo ¿Quién crees Que se tenía Ahora La ventaja Es para Wesker Viene Mitroar Entraba ahí Con el back 2 La confirmación Buen puni Por parte de Mitroar Ya lo tiene en la esquina Drope Pero sigue reseteando Con ese Command Grab Se va a ir por el Combat Se va a ir por el Combat Miren como se respetan Ahí D1 L1 La clásica Y se la lleva Wesker Y lo va a despedir Con Lo va a despedir Con Lo va a despedir Con Y no le pide Con nada Va Sauron Sauron Va a despedir Blood Alliance Wesker Igualó el marcador 2 a 2 Ya se llevó A 2 De Blood Alliance Nitroar Muy buena Hermanito Tremenda La confirmación Tremenda Ahí está En las votaciones En la votación De la predicción 100% Que la ganaba Wesker Contra 0% Que ganaba Nitroar Y se la lleva Wesker Muy bien Muy bien votado Por la gente Ahí Vamos a salir Y esto está 2 a 2 Ahora Salud para Blood Combat Que está activo Ahí Vamos Blood Alliance Dice Blood Combat Online Exactamente Me salgo De la colina Saludos Blood Combat Mi queridísimo Amiguito Se viene Sauron Puede ser O no Es Sauron Sigue Sauron Yo ya estoy saliendo De la colina Disculpen La demora Cállate Brothman Con Bugs There Ahí está Se viene Haciendo Las predicciones De una 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 Mi querido Gerardo, ¿Bloodshot? Espérame un poquito Tranqui, tranqui Y bueno, no sé cómo vaya a pasar esto, Sauron vendrá con seguro un Kotal Kahn letal, la verdad? Si Que Sauron de hecho ha ganado torneos de puros peruanos Está roto, me dijeron, eh? ¿Auron está roto? Todo de todos en Blada Legends andamos rotos Como también de todos en Mortal Kombat Así mismo Esto es pelea de alto calibro por parte de ambos, eh? Uy, ¿qué tal qué? ¡Por aquí! Creo que le pegaste al botón de PlayStation ¡Hola, Kitos! ¡Hola, Kitos! Kitos, que... Que llega a ver una situación... ¡Ay, Dios mío! ¡Se salió esto! ¡Ah, no! Sí, lo que hice! ¡Algo hice, eh! ¡Te saliste de salas! Olivos, Kurai… ¡Saludos! ¡Ahí está! salgo para curar y que te activo ahí estoy entrando tranquilo tú tranquilo creamos piensa que si no estamos terminados para crear emoción para para ponernos para esperar más de la pelea gracias por ese polo mk hitoshi bienvenido amigo y aquí vamos a mirar que lo estamos apoyando nuestros hermanos de blood alayas cura y este teniente osado ay ya yo estoy entrando perdón en esta vida otra cosa dios mío y bueno con todo con todos los jugadores y mucha suerte así es suerte a ambos eh ay no me preocupa que no me conecte porque no puedo no puede ser conecte no sé si puedas compartir la pantalla por discos o algo a ver si te lo comparto por favor porque yo no conecte compartí pantalla que ahí está la vez amiga perfectísimo perfectísimo perfecto arrancamos esto se viene huéscar son mortal kombat versus auron fte 3 chicos suerte a ambos que las fuerzas acompañen vamos al game así es huéscar se va directamente con casi que es ahora me parece que está viendo si con giras o con con un shang tsung opta esta vez que la verdad este podría ayudarle que el movimiento especial de herma y dios mío con su alcance de esa cosa y es un antiaéreo yo creo que de los mejorcillos como especial como así mismo así mismo esta pelea bastante interesante dice nitro ar exactamente ahí la vez Sí, 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 yo ya estoy aquí en el Discord Arranca esto Arranca todo, Arranca todo Vamos al game Viene con su Jansson, sabrón, eh A ver, vamos a ver No me agarre que tengo el nivel, dice Wesker Viene con los fueguitos Se castiga muy bien con ese sombrazo, Wesker Nada mal Se levantaba ahí con el Lermak Pero no lo pudo agarrar en el aire Buscaba ese parry, de ese disparo Amplifica Wesker, break away por parte de Sauron Mantiene un poco el spacing Trataba de entrar con ese parry y busca ese crush, low Nada mal, 29% de descuento Entra con el arma, amplifica la barrita Y se la lleva muy sólido, Sauron, amiga Exactamente, yo no sé tú Un cambio de la situación Porque Wesker está haciendo mucha ventaja Y sacó el modo diablo Se desequilló No puede ser Hay un poquito de lag Es lo que me preocupa Es que si no, pues para Comentarles que prueben en el estate de torneo No sé si el estate que menos lag genera en este juego Está como que probando si ya se puede Apertura de como por parte de este Sauron El parry por si se te ocurre meter No está conectando ese movimiento especial Castigo por parte de este Wesker No se lo tira a la rodilla Como ves, esto se da débil Tremendo, eh Muy, muy, muy peleado por parte de ambos Entra con el overhead Amplifica la barrita Lo castiga con ese D2 salvaje El quema ropa 25% de descuento Nada mal Quería entrar nuevamente Lo castiga perfecto Ese punish por parte de Wesker Nada mal Ya lo tiene en la esquina Busca ese antiaéreo Buen engaño Lo confirma con ese throw Se va a ir por el combat, eh Se va a ir por el combat Entra con el overhead Lo reseté un poquito Entra con el 1-1 Entra con el low Y se la roba Y esto se pone ronda por ronda, eh Por parte de ambos jugadores Ambos siguen contando con su feita loss Empezando a meter la presión con ese D3 Ese movimiento Que nada más sirve como apertura de combo en esquina El cadáver amplificado Movimiento especial de Rey Deca muy forzado por parte de Wesker Un back throw Un back throw por parte de este Sauron Dardelli se encuentra en zona feita loss De Wesker La confirma Somos parte de Sauron Y esto se va a poner 1-0, eh Tremendo con este Jansung Si es así Podés estar que Sauron Le hace muchísimo Mejor counter, eh Así es Esto se pone 1-0 Vamos a ver Repito que se merece 1-0 el marcador, eh Exactamente escojan el stage torneo El stage torneo, por favor Porque por lo general el stage de torneo, este Genera menos lag Genera menos problemas Va a continuar con su main Wesker El stage de torneo, por favor Todos estamos rotos acá Y pues gracias a los Treinta y tres mil Treinta mil personas que están acá Mira, ya ni sé leer Treinta mil espectadores en esta noche, eh Treinta mil espectadores en este 5 vs 5 Somos Mortal Kombat vs Blue Alliance Vamos al game Arranca esto Viene con los primeros golpes Wesker La confirmación amplifica la barrita 24% de descuento Dentro con el overhead Buen tron para confirmar ahí Por parte de Sauron Se levantaba con el airbag Pero lo esquiva muy bien Wesker Tira con los muertitos ahí Con el overhead Mantiene alejado La confirmación amplifica la barrita Wesker Nuevamente 22% de descuento Lo confirma con su prueba, amiga Paula Exactamente Exactamente Feita lo activa por parte de Sauron Tira la rodilla abajo Y con este down Tú se llevan la ronda este Wesker Saludos para Alto Boba Que te activa ahí, eh Saludos, saludos Y arrancamos de que Empiezan estos dos jugadores Tira la rodilla Viendo como pueden hacer una apertura Como se está respetando mucho la red Así mismo Trata de entrar Entra con la paredita Con este overhead Viene con el airbag La confirmación Como parte de Sauron Bellísima esa confirmación Tira que güey Entra con el overhead Lo vuelve loco de lado a lado, eh Lo vuelve loco de lado a lado No me agarre que tengo el overhead Yo también, dice Sauron Entra con los muertitos 1-1 La confirmación Amplifica la barrita Miren ese daño de este De este Jansun, eh Amplifica a Wesker Vamos a ver si se la logra llevar Se va a ir por el combat, amiga Paula Se va a ir por el combat Exactamente Con estos cráneos amplificados Evita que le cancelan El fatal log por parte de Wesker Así mismo Esto está ronda por ronda Trata de entrar Viene con los disparos Entra con el log Quería levantarse ahí Con el airbag Para castigarlo Overhead Entra con 2-4-2 Quería tratar de entrar No, castiga perfecto De ese puni Con parte de Sauron D2 Ya, respeteme Dice amiga Paula Exactamente D2 Me respeta Patada Movimiento Derma Remata con un Dautum 26% de daño Casi En sus cadáveres Se los bloque bien Se está tratando Acercar con Un wake dash Este Wesker Me parece Dice Lo hacer un puni No lo tenía Logrando Confirme A favor de Wesker Veamos que es Cuanto daño Se va a realizar Por parte del jugador De Son of Mortal Kombat Duelo de calaveras Duelo de escudos Por parte de ambos Down to crushing blow Por parte de Sauron Y se termina Llevando la ronda Tremendo Y esto se pone 2 a 0 Amiga Paula Exactamente 2 a 0 Para este Jansun 2 a 0 Para este Jansun Wesker Seleccionan El stage De torneo Es que Si ustedes Seleccionan Stage Así Genera Mucho lag Este Todos los Movimentitos Que hay En los ¿Cómo se llama? En los stage Así mismo Y pues yo veo Que como que Ambos No sé Si tú lo opinaste Este Dar débil Este Como que Están Este Como que Se les están Dropeando Todos Si Están teniendo Un poco de laje De la conexión Dice Manu Ar Muchísimas gracias Por ese Follow Manuar No me seguía Manuar No me seguía Manuar De Somos Mortal Kombat Como eso Vamos a ver No uso Twitch Dice Bienvenido Manuar 5 vs 5 Somos Mortal Kombat vs Blue Alien Nueva cuenta Dice No cotorras Teniente osado Exactamente Y vamos a ver Wesker se fue con Cardi Cage Hasta la muerte Y bueno Arrancate Dar débil Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Wesker Trata de entrar Viene con el arma Vería que voy Por parte De Wesker Trata de entrar Covese antiaéreo Vamos a ver Entro con Howard 2-4 La confirmación Por parte De Sauron Uy Tropea el combo Mucha presión Amiga Paola Exactamente Mucha presión Por parte De Wesker Vemos que Hay un déficit De día Fentando Activado A favor De Wesker Se le va a estar Presionando Botones Este Wesker Pero De hacer un Suscor Casi 27% No me saltes Yo te ganas Primero Este Feitar Lo que No Intermedio Ven a ningún lado Throw Esa Roda Buena reacción Por parte De Wesker Feitar Lo activado Por parte De ambos Rita Te hago Throw Te me quedas En la esquina Y se lleva Esta ronda Tremendos 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 Combat Por parte De Wesker Arranca Esto Esta ronda Para Wesker Que somos Mortal Kombat Amplifica Los disparos Lo están Reseteando Allá Sauron Miren Esa Confirmación Trata Entrar Forward Dash L1 La clásica Mucha ventaja Tiene Wesker Mucha ventaja De vida Vamos a ver Si logra Ser Combat Sauron Otro Forward Dash L1 ¿Qué opina? ¿Quién se les lleva A esta? ¿Quién se les lleva? La verdad La verdad No lo sé Vemos A Wesker O que ya En modo diablo El parro El parro Te había sido Witteado Y con un puñil Muy buen Ejecutado Por parte De Wesker Y se lleva Esto Y queda Dos a uno Así mismo Dos a uno Acaba de sacar El ultra instinto Y le pone El número A la casa Le pone El número A la casa Wesker Jugué bajo el agua Dice Así es Yo lo decía Lo del State Torneo Porque Ese siempre Ayuda más Porque ahí Estáis como El mar de sangre Que genera Muchos lag Pero pues Ahí ya será Decisión De los jugadores Ahí va Más fluido Decís Ajá O sea En el State De torneo Como no hay Tanta interacción Como tipo El mar de sangre Que imagínate Es este Atrasito Los colores Rojos Muy fuertes Pero Pero Yo comentaba De que eso Pero pues ya Como ellos decían Saludos para El maestro Master Hagen Que Querido Querido hermano Ahí de Chile Chile en la casa Apoyando a Wesker Seguro ahí Ya que son Hermanos de Chile Bueno Va a continuar Con su Jansung Un sabrón Va a continuar Con su Jansung Hasta las últimas Consecuencias Con esta Kasi K Así es Así es Te digo que Sansung No No Le está Haciendo Muy mal Trabajo Pero bueno Vamos a arrancarnos Con esta Vamos a ver Que escenario Pelea Sea of Blood Y bueno Estas casi Que muy muy rotas Aún también Igual de roto Así mismo Se ve que no sacó Su main No sacó Su main Parece que es Kotal Puede ser o no Es que Trae un Muy muy buen Kotal Y un Geras Muy muy bueno Arranca esto Viene con los primeros golpes Hay Wesker Buen throw Para confirmar Entra con Loverhead Se molestan Ambos Se pokean La confirmación Comparte Sauron Acaba ese Parry ¿A dónde le va a saltar? Dice Lo agarra en el aire Con ese Ermac Buen castigo Vamos a ver Si logra Entra Wesker La confirmación Amplifica la barrita Y se la Mirá como están Tienen las Las vidas Casi iguales Amiga Paola Casi iguales Exactamente Exactamente Ahí se Hubo un breakaway Ese movimiento Dos plus Me lo tienes que respetar Buena reacción Por parte de Wesker En el estado Lo ha activado Un sebalidad de Ermac Esperemos que si se confirme Porque ese Efecta Loggio No está mal Y match point A favor de Sauron El jugador De Blood Alliance Peruana Tremenda Esa confirmación Y ahora si Está match point Match point Para Sauron Arranca esto Mira con el primer golpe Wesker No throw Acaba ese crushing blow Ahí para castigar Lo castiga Perfecto Entra con 1-1-4 Amplifica Wesker 24% de descuento ¿A dónde me va a saltar? Miren cómo se le aleja Miren Buen antiaéreo Buen salto de negro Con parte de Sauron Para castigar Ahí con ese throw Amplifica la barrita Viene con el Ermac Miren ese daño Daño honesto 37% de descuento Amigo Paula Exactamente Buen antiaéreo Por parte de Por parte de esta Casi que Dios mío Dios mío Con Firmita y tal Y la arregó Porque no sé Qué pago aquí No sé qué dice Esta estrada Y me parece Que con este crushing blow Se la van a terminar Llevando Sauron Literalmente Vengo a su hermano Este Misiones Que se lo termine Llevando Y se lo llevo Un friendship Clasiquísimo Así mismo Y esto se pone Bueno Muy bien Nos sacó Nos sacó a ambos Ok Bien peleado Bien jugado Wesker Exactamente Muy bien peleado O sea Wesker se llevó A dos De Blood Alliance La verdad O sea Hizo Un excelente trabajo GGS amigo Muy bien jugado Wesker Muy Muy bien jugado Vamos Con la siguiente Peleita Exactamente Espero que Ya pueda Entrar Esta colina Porque la verdad Me quedé Con ganas De verlo En mi pantalla Grande Y no en mi tableta La verdad Se viene Ahora si se viene Brasil Black Cops Uy no Ahora sí Ahora sí Yo ya Yo ya he casteado Yo ya he casteado esta Frost Yo ya he casteado esta Frost Y se Hice lo roto que está Se viene una Frost de la NASA ¿Eh? Una Frost de la NASA Se viene Vamos a hacer las predicciones Vamos a ver si Me deja No me deja Poner las predicciones ¿Qué pasó? La del nivel que trae Nos rompieron Hasta las predicciones Imagínate ¿Sabes algo? ¿Por qué no puedo poner? A ver Así pongo Así No me deja Poner Yo la verdad La verdad Estoy muy muy nerviosa GG's a ambos Este La verdad Muy buen trabajo Por parte de ambos Jugadores Esos no se niegan Kurai Quedan De Blood Alliance En pie Veloz Vengador Y Teniente Osado Ahorita El marcador General Va a 3-2 Este Wesker Se llevó a 2 De Blood Alliance O sea La verdad Un trabajo honesto Y bien ejecutado Así mismo Dejame ver Si puedo poner La peleita Exactamente Nitroar Queda en pie Sauron Teniente Y Veloz Vengador Wesker Se llevó A Garu Y a Nitroar Así mismo Recordemos Que esta exhibición Es amistosa Todos lo hacemos Este Todo esto Lo estamos haciendo Con mucho gusto Y Para divertirnos Más que nada Nunca Para Para estarnos Picoteando De quien es mejor O así ¿Verdad? Así mismo Esto es amistoso Chicos Esto es una exhibición De la NASA Una exhibición Amistosa De la NASA Así mismo No me deja poner Las predicciones Amiga No sé qué pasa A ver A ver Piso que puse FT3 A ver Exactamente Me parece Que va a Brasil Blackout ¿Verdad? Sí Estén Versus Le pueden avisar Que deje de pelear Yo no sé Hay alguien De Somos Mortal Kombat Por favor Que nos pueda apoyar Con eso De que Le diga Que Que se salga Brasil Blackout Curai Curai De hecho Es una Frost Entonces Yo sé que a ti Te gustan ver Frost O conocer Frost Así que Echale ojito Toma nota Toma nota Curai Con esta Frost Que está De la NASA Te va a gustar mucho Te va a encantar No te va a gustar Te va a encantar Esta Frost La verdad La verdad Es que sí Y te digo Te reitero Si tú ves De que O Brasil Blackout Avisa que Pues está teniendo Problemas con Sauron Pues metemos A Hitoshi Así bien No hay problema Con eso Sí Como yo te lo he comentado Este El día que nos pusimos A planear esto Sí ¡Vale aquí! Exhibición Sirve de entrenamiento Para ambos Dice Blogshop Así mismo ¿Por la corona de crónica? No hombre Que esto es Esto es Este Pelea amistosa Así mismo Es pelea amistosa Chicos ¿Vale? Sauron dice Que tiene 250 de pin Con Brasil Brasil Blackout Sigue peleando A ver Chicos ¿Le pueden avisar A Brasil Blackout Que deje de pelear Por favor? Alguien De Samo Mortal Kombat Por favor Que nos quieran Apoyar con eso Vamos a ver Vamos a ver Que si llega A ver Que no Ni conectan ellos O algo Tú vas a entrar A sustituir a Saura O sea Esa sería la situación Como yo había quedado Con este Dark Devil Hace tiempo Así mismo Y bueno Este Tú tranquilo Dark Devil Piensa que estamos Creando emoción Así es Vamos a ver Estoy tratando Con las predicciones Aquí De poner las predicciones Es como que Si se me llenara La casilla Y no me dejara No me deja Escribir nuevamente Acaray Qué raro Sí Qué raro Eso Eh A ver Ves No me deja Pues mira Sabrón Cualquier cosa Que tú sientas Lado O sea Pues Rage quit Y Entra Hitoshi Por ti Así mismo O sea Tú tranquilo Con eso Eso ya Lo había yo Hablado Con Dark Devil Por cualquier Cosita Saludos A Hitoshi Que está activo Ahí Es de Brasil Hitoshi Tú tranquilo Sabrón O sea Dino Si Neta Neta Estás sintiendo Que no vaya A fluir La partida Ahorita Por ejemplo Si ni conectan Este Pues Este Lo suplirá Otro Tía Agua Acera Tía 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 Si Brasil está por ahí, yo no puedo entrar por acá, estoy compartiendo pantalla, no hay problema. Es que es el problema, yo me lo sabía porque como yo estoy en el norte, sé que luego yo puedo no conectar. No, no lo dejó. ¿No lo conecta? No lo conecta Brasil Blackout. Ok, entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿podemos meter al Hitoshi en lugar de Sauron o ustedes qué opinan? Porque tampoco, o sea, me gustaría que fuera como que algo injusto. ¿Quieres que hagamos una última prueba? Si tú quieres, con mucho gusto. O sea, yo ahora, nosotros acá no tenemos problema. Si ustedes nos permiten que Hitoshi juegue en lugar de Sauron. Sí, 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 nosotros permitimos. No, no hay problema. No hay ningún problema. Ok, ok. Hitoshi, si me escuchas, hermano, entra, sale, por favor. O cualquier cosa que aún no ha trajido. Hitoshi, pues, metemos al teniente Sauron. O sea, no, no hay problema. Vamos con Hitoshi, ¿eh? Sí, mira, Hitoshi no ha entrado. Si quieres, puedes meter al teniente. O sea, se supone que, pues, sigue vivo Sauron, entre comillas. Aquí ponemos Sauron, entre comillas. Aquí ponemos Sauron, entre comillas. O sea, como tú decidas, no hay problema. Acá no, no hay problema. Voy, dice Hitoshi. Bueno, vamos con MK Hitoshi, ¿eh? Ok, ok. Ok, ok. Y bueno, este, Daredevil, ¿cómo ves esta exhibición que se está llevando acá entre estos dos grandes teams? Muy buena, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Vale, por parte de ambos. Partidas cardíacas. Cardíacas. La verdad, la verdad. Todo fue muy parejo, ¿eh? Muy, muy, muy parejo todo. Aquí te lo tengo que poner las predicciones, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No me dejo. Mientras tú, tú estás con lo de las predicciones y... Ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí. Ahí está, ¿eh? Ok, ok. Eh, Hitoshi y atrásala, por favor, querida Armada. Te estamos esperando. Eh, el main de Brasil Platos es una Frost, este, de infarto. La verdad, no hay otra palabra que pueda decir. Escribir esa Frost. No, está. Yo creo que Dark Devil me entenderá. Está en otro, está en otro level, ¿eh? Otro level Brasil Platos. Así que el que le, que le pelea ahora, va a tener, tiene que tirar el level de la NASA, ¿eh? ¿La oro? Sí. Yo llegué a ver cómo Brasil Platos se, se surtía, como diríamos aquí en México, a todo un team. Así es, se carrea. Acá se le llama, le decimos, se carrea a todo un equipo. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahora sí, me va muy bien la conexión contra Hitoshi. Sí, te diré, este, Hitoshi es uruguayo. Es el uruguayo que tenemos en el team. Ah, uruguayo. Que tiene un, eh, un, este, Liu Kang muy muy bueno y maneja los antiaéreos de muerte. Pero eso no evita que Frost tenga un antiaéreo rotísimo con ese D4. Espero conectar con Brasil Platos porque creo que con la que luego yo no, con la que no conecta soy yo, ¿eh? Ahí está. Creo, no me acuerdo. Ahí está, amiga. Ah, mira, 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 ya conecto. ¿Papá? Muchito, mi amor. ¿Estás? Ahí está, ¿estás? Perfectísimo, estoy aquí. Listo. Vamos a ver. Pelea del infarto se viene, ¿eh? Pelea del infarto, pelea del infarto. Yo, yo, yo estoy temblando por ver que, cómo se va a tirar el level o cómo se va a desarrollar, este, esta pelea. Pelea de dioses. ¿Con quién juega Hitoshi? ¿Con Liu Kang? ¿Puede ser? Que te veo la tarjeta de combate. Juega, juega con Liu Kang, juega con, este, Aaron Black, Johnny Cage, o sea, pero él tiene los antiaéreos open. Te diré que ayer se enfrentó contra una Jackie Briggs y le hacía, le hacía antiaéreo al brinco desgraciado de esa persona. Ajá, muy roto, ¿eh? Vamos a ver. Entonces se viene Brasil Black Cup versus M. Hakitoshi, se viene un sub cero. Va a tratar de contrarrestar esta, esta Frost. Así es, así es. A ver, duelo de, de una, de un personaje que fue, este, que se salió de los Linfue y el gran maestro. Bueno, arrancamos de nuestro Dark David. Pensemos que este tiempo de espera, este, fue para crearnos más expectativa, más emoción. Y arráncate ya, por favor, con esto. Arranca esto, vamos, David. Viene con el primer golpe, es ahí Brasil Black Cup. Lo congela, lo frisa. Viene con una confirmación. Quería entrar nuevamente, lo resetea Brasil Black Cup. La confirmación en la esquina con ese helicóptero. Gran ventaja de vida, amiga. Mira, Paola, ¿eh? Exactamente, Brasil Black Cup tirando el levo, pero a Hitoshi no se queda atrás con esa cabecita que se le está complicando el helicóptero por parte de esta Frost. Muy buena rodada, Kunis, por parte de este Hitoshi que ha reportado. Y con el Shift Damage de estos helicópteros se termina llevando a esta Frost la ronda, este... Muy salida, ¿eh? Así mismo. Arranca esto. Viene con el primer golpe Brasil Black Cup. Amplifica la barrita de cuatro Slice salvaje. La clásica ahí de este Sub-Zero, de este personaje. Trata de entrar. Forward 2. Tremenda esa confirmación. Uy, tropea el combo. Trata de entrar ahí Brasil Black Cup. De cuatro. Miren ese antiaéreo, ¿eh? Tremendo antiaéreo. Tienen todos los antiaéreos activados Brasil Black Cup. Se quiere agarrar. No me agarren. Down 2. Crushing Blow. No congelen los Frieza. Perfect Blow ahí al salto. Nada mal. Se levanta con el Slice. Vamos a ver si se logra llevar. Logra entrar. La confirmación. Bueno, es un interactivo para salir de la presión, amiga Paola. Exactamente. Feita el nuevo activado, por favor, el Brasil Black Cup. Y parece ser que se le termina dropeando el combo. No puede ser helicóptero asificado. Si tiene la paciencia, podrá castigarlo. La cabecita no te muevas. Antiaéreo no tuvo eso. Va a trocar toda esta Prost que está en fuego. Se quiere llevar ya este, se quiere llevar esta ronda de tres paredes para castigar este, de ese movimiento, te encuentras y estás yo crítica y con esa pata vas a la terminar llevando esta Prost que yo vio un infarto. Al igual que el Sub-Zero de Hitoshi que les dio pelea. O sea, se nota que le cojó así a Prost. Le dio pelea, eh. Le dio bastante peleita, pero esto se le lleva Brasil Black Cup. Porque son Mortal Kombat para abrir el marcador 1 a 0. Vamos a darle el respeto que se merece. Exactamente, se merecen todo nuestro respeto porque están tirando el nivel gracias a las 20.000 personas que están aquí acompañándonos. Así mismo, gracias a todos los que están activos ahí en el 5 vs 5 de la NASA. Esto está 1 a 0 a favor de Brasil Black Cups. Eres muy bueno, dice Kurai. Sí, Kurai apoyando a sus compañeros de team. Bueno, ya se va por su cambio de personaje, se va por Liu Kang. Así se siente más cómodo con su mail. Así es, Adios. Yo pienso que las bolitas de fuego bajo pueden ayudar. Y tal vez con un Mixer usando los nunchakus podría ayudar muchísimo. Ese movimiento se ha tenido en el hogar de Vila. Porque en serio, esto se viene buenísimo. De cardíaco, eh. Así es, lo congela, lo freiza. Entra con el low. La confirmación por parte de Brasil, la scope proof frame. Lo sigue reseteando. Problemas para este Hitoshi. La confirmación. Buen núcleo interactivo con Grossing Low, amigo. Le sacó toda la vida casi, eh. Trata de entrar. Exactamente, exactamente. Con ese nunchakus se encuentra en zona del Fatal Low. Este Hitoshi. Esta Grossing está de cardíaca y gana en el zoneo de Frosting. En el zoneo de Frosting supera al de Liu Kang. Que la reviva. Así mismo. Esto está ronda para Brasil. La cop está muy sólida con este Gross, eh. Arranca esto. Perfect Block. No meta, no meta el nivel, eh. El nivel. Miren con el Sony. Trata de entrar. No se me acerque. Dice, lo mantiene muy bien alejado. Trata de entrar. Mantienen el spacing ambos. Entro con el favor 2. Miren cómo no le está dejando acercarse. Se acerca. Se la acerca ahí con esa patada voladora. Entro con el overhead. Brasil, la cop. Un poco de Sony por parte de ambos. Amiga Paula. Exactamente. Manejando muy, muy bien el spacing. Brasil, la cop. No lo está dejando acercarse. Y cuando intenta acercarse. Le toca a puni. Le toca a puni. Y se encuentra en esa patada. Pero él pacientemente utiliza la patada de dragón. Por parte de Ertor Ganado. Por parte de Brasil, la cop. Se muestran. Pero es un peli. Chorco. Por parte de Brasil, la cop. No vengas para acá. Y se lo termina llevando con ese tornillo de hielo. Por parte de esta Frost. Usa el interactivo para rematar esta partida. Y la verdad. Parece ser que va a imparar un racismo a Toshi. Muy rota esta Frost. Muy, muy rota. No lo deja acercar. Va a tratar de resolver este problema que tiene contra esta Frost. En mi cajita Oshii. Exactamente. Y bueno, este. Dardevil. Yo no sé cómo vaya. Porque veo que está adaptándose. Te digo, Kurai. Esta, o sea, yo esta. Frost, yo la había castellado hace unos meses. Y me sorprendió muchísimo. Así es. Está muy, muy rota. Pero también este Hitoshi no se queda atrás. Salud para Cristian. No le está costando. Así es. Salud para Cristian Isabela que está ahí. Dice. ¿Dónde se vende la casaca de Son Mortal Kombat? Vamos, Doctor Darth Vader. Salud para Lucis Isabela que está activo ahí. Apoyando el canal. Saludos a todos. A todos los que se unan y le apoyan. Gracias porque ustedes se están llevando también a estos eventos. Así mismo. Buena rata. Arranca tú, mi querido David. Bueno. Arranca este con este crush y blow muy... Muy agresivo por este MK Hitoshi. La confirmación ahí con este piné. Con patá, patá, patá. Bicicleta. Amplifica la barrita. 29% de descuento. Se levanta tocando botones ahí. Brasil Black Hop. D1. Helicóptero en la famosa ahí. Por todas estas frotas ahí que se echen así. Está muy rota esa variante. Buen salto ahí. La confirmación. ¿Se vende el combo? No se lavará. No se lavará. Vamos a ver. Club Frame. Eso se tiene que respetar, ¿eh? Porque es Club Frame de Frost. Todo el mundo casi quiere tocar. Se levanta con Wake Up. Y la confirmación. ¡Temiendo comeback! Y más point para Brasil Black Hop, amiga Paula. Exactamente. Quiso hacerle un D1 o un F1 comandero. Que el de Liu Kanga es demasiado bueno. Pero no terminó conectándolo a ningún lado. Ertor ganado por parte de este Hitoshi. Brecaway fornado por parte de este Brasil Black Hop. Tratando de buscar. Dios mío, ¿qué onda con ese lagazo? No entiendo que haya pasado. D4 no me saltes. Tú manejas los antiaéreos. Yo también los manejo. Y recordemos que el D4 de Frost es un antiaéreo. Demasiado, demasiado bueno por parte de este personaje. Quizás a Flores 2. Pero no se está dejando. Un Chakute. Me vienes para acá. Dar David parece ser que Hitoshi sacó un modo diablo. Así es. Tremendo antiaéreo. Vamos a ver si se lo logra llevar. Esto está ronda. Para Brasil Black Hop. Vamos a ver si logra empatar esto ronda por ronda. En mi casa Hitoshi. Ya tiene activo de falta de blow. Lo que firma con ese Power Dash L1. Para confirmar. Miren como lo está reseteando. Lo está reseteando y lo logra chefear con ese Helicóptero amplificado con brutal. Oh my goodness. Y se la lleva Brasil Black Hop 3 a 0. Igualando el marcador también en general 3 a 3. Así mismo. 3 a 3 el marcador. Vamos a salir de esta colina. Esto está 3 a 3. Exactamente la verdad. Nos salimos de esta colina. GG a ambos Hitoshi. Muchas gracias por apoyar. Team. Yo sé que te hablamos de último o segundo. Lo agarramos frío. Lo agarramos frío a mi casa Hitoshi. Sauron no conectaba con Brasil Black Hop 3 y lo sustituyó. Porque por así decirlo Sauron ya está eliminado. Por así decirlo. Así mismo. Vamos con la siguiente peleadita. ¿Quién se vendrá Paola? Teniente Osado. Vamos con Teniente Osado. Se viene el Teniente Candente como le decimos acá en Blood Alliance. Así mismo. Vamos con Teniente Osado. Ahí están las predicciones. Vamos con la peleadita nomás. ¿Me están invitando acá a pelear? No puedo pelear amigo. No gracias. No gracias. Estoy en un directo. Me estás invitando a una Frost a pelear. No puedo por el momento. Yo voy a entrar porque luego se me pasa. Y yo estoy viviendo acá y digo. ¿Qué onda? Ahí está. Se viene el Teniente Osado que tiene el Eol este. El Teniente Osado o el Teniente Candente como le decimos acá en Blood Alliance. Que maneja una Frost. Maneja Shao Kahn. Y últimamente ha estado usando a Sindel. A Sindel. Vamos al game. Arranca esto. Se viene directamente con su Mei. Con su Mei se viene el Teniente Osado. ¿Qué va con Papi Shao Kahn como tiene en su variante? ¿Chao Papi Kahn? Con el Emperador. Se viene el Emperador. EdKiller26. Saludos. Estoy de vuelta. Dice. ¿Cómo van? ¿Todo bien hermano? Bienvenido. La verdad es que sí. Vamos a ver. Yo le deseo lo mejor a mi querido hermano de Team. Teniente Osado. Y vamos a arrancarnos con esto para ver quién se termina. Cómo termina esta pelea de alto nivel. Este. Dar de. Arranca. ¿Tú quieres liberar a mi Sekar? Fuerte en encontrar a alguien mejor. Hasta un vagabundo sería mejor. Muy bien. Dejando la intro por parte de ambos. Arranca esto. Viene con los primeros golpes ahí. Brasilia Cop. Muy agresivo. Muy agresivo. Se viene con otro cambio de variante. Entra con el Overhead. T1. Helicóptero. La clásica. Trata de entrar. Entra con el Overhead. Ahí. Teniente Osado. A eso se le hace perfecto a la amiga Paola. ¿No? A ese golpe. A cuál, a cuál. Power 3-4 de Shokan. Entra con el Overhead. Es su turno. Es como el movimiento back 3-4 de Scarlet. Porque tiene gas que se vea a 3 kilómetros. Pero este Brasilia Cop. Mirando en esta ronda parece ser que el Teniente Osado se está adaptando. Se está adaptando, mi querido hermano. ¿Dónde vas? No me saltes. Down to Crushing. No, a favor del Teniente Osado. Ah, por Reiki. Porque dijo que me van a romper casi 30% de daño. El helicóptero por parte de esta voz. No me saltes. Y como es todo es débil. Tremendo, ¿eh? Vamos a ver. Si logra empatar esto ronda por ronda. Teniente Osado. Miren cómo se mantienen en el Space como parte de ambos. Sony y ya, ¿eh? Se Sony en la quema ropa. Voy a buscarlo. Buena tierra por parte de Brasil. Black Hawk. No se come ese salto en el otro. Lo castiga con ese throw. Teniente Osado. Vaya para allá. Respete. Martillazo en la cabeza. Otro Overhead más. La confirmación. Antiaéreo nuevamente. Se la va a llevar con esos martillazos. Y esto se va a poner ronda por ronda, Paula. Exactamente. El Teniente ya se está poniendo. Como diríamos. Como le diríamos acá en la Dalla. Este buen antiaéreo con ese tornillo. Y la confirmación de eso. Dios mío. De loco. Sabe que esos proyectiles son altos. Entonces prefiere mantenerse agachado para que no lo haga. Está buscando un airtwerk. Casi es un win-punish. Pacientemente Teniente Osado. Decide hacer un throw por parte de este Papi Chaukan. Que lo está empleando. Herald desbloque por parte de Brasil Blackheart. Dios mío. Dar débil. Esto está con mucho nivel. Tremendo. Perfecto. Lo corte Brasil Blackheart. Ahí se viene Teniente Osado con ese throw. A Gema Ropa. Entra con el Overhead. Blue Frame nuevamente. Dice entrar ahí con el L1. Entra con el Overhead. Amplifica Brasil Blackheart. Se levanta con D2 ahí a Gema Ropa. Buen castigo con esa patadita por parte de Brasil Blackheart. Esto está muy parejo. Muy parejo. Se ponean ambos. Sony a Gema Ropa. Ahora la ventaja de vida es para Brasil Blackheart. Buscaba ese... Ese castigo con esa cabecita. Con esa Frost. Vamos a ver. Un poco Sony. Se ponean ahí ambos. Quería entrar con ese low. D1. Quiso tratar de chispearlo. Pero todavía aún con vida Teniente Osado. Vamos a ver. Y se la lleva con ese cogeo. Para poner el marcador. 1 a 0. Aminopal. Exactamente. Exactamente esta Frost. La verdad Teniente Osado se le está rifando a mi querido compañero de team. Pero también esta Frost se está rifando también. O sea, ambos se están rifando. Dios mío. Con el nivel de ambos. Vi que el Teniente al inicio como que un poquito flaqueándonos. Pero ya después se adaptó a la segunda ronda. Y ya. Con todo arrancó. Y bueno, te diré. Yo no sé si el Teniente tenga planeado sacar este... A un personaje que es muy ilógico y odiado en este juego. La verdad. Que sería... Cetrión. Y para eso es el que... Mira. Epa, se viene con Cetrión. Te leyó la mente. Yo conozco a mi amigo. Yo conozco a mi hermano de team. Conoces a todos los... Tus hermanos de team, ¿eh? Conoces a todos. Exactamente. Yo ya me lo sé porque el Teniente... Cuando desea, se pone en modo intenso. Así es. Se acaba de pillar feo, ¿eh? Se viene con un personaje roto. Con un Torch Tier. Viene con los tornados ahí. Buen vantage. Buen castigo. Amplifica. Viene con la piñata. Perfect, ¿no? No meta el nivel de Brasil Blascov. Entra con el overhead. Lo confirma. Con ese throw. Vamos a ver si se logra... Logra hacer el comeback. Se levantó con ese Terremoto. Miren esos Sony, ¿eh? Ese zoneo ahí de Brasil Blascov. Lo castiga muy bien. Esto está muy parejo, amigo Paula, ¿eh? Está muy parejo. Terremoto lo impide con ese movimiento. Miren esa prosa. Acá dice, no me va a hacer... Y mira. Weepunny con ese... Con ese tele por parte de este... Del Teniente Osado. No se está dejando, ¿no? Y mira. Bloqueó ese... Veca, no parece ser que... Brasil Blascov se puso en un nivel nervioso uso de la guardaña. Por parte de esta pros con Crossy. Y se lo terminan robando al Teniente Dios. ¿Vieron esa confirmación? Oh my goodness. Esto se pone 1 a 0 por parte de Brasil Blascov. Entra nuevamente con Loverhead. Lo castiga. Amplifica. Tremendo. Está rota esta pros, ¿eh? Se levanta con D2 ahí Terremoto Osado. Viene con la piñata. Muy agresivo ahí. Y Crossing Blow de la roca ahí. Cielo come 32% de descuento. Vamos a ver, ¿eh? Graves problemas para Brasil Blascov. ¿Qué opinas esta, eh? ¿Quién se le llevara a Pobl? Mira. Ahorita veo un déficit de vida por parte de Brasil Blascov. Pero... O sea... Brasil Blascov tiene una adaptación muy, muy buena. Yo no digo que se hayan petado a otras pros. El uso de los proyectiles. Y... Dios mío. FATAL nuevo activado. Y se la termina llevando Serkin con este terreno. La moto activa las cantitas con esta interacción. Y parece que Brasil Blascov se... Parece ser que se encontró con una pesadilla. Tal vez usted... Desconozco que tan... Buena sea la marcha de Centrum contra Frost. No sé si el curé me puede aconsejar si no hay a King Frost. Pero bueno. Como ves esto, Darby. Así es. Lo veo muy, muy peleado esto, ¿eh? Se levanta ahí con la piñata. Amplificada. Piedrita y ya, ¿eh? Viene como se soñan por parte de ambos. Viene Brasil Blascov. Vamos a ver. Buscaba ese crossing blow ahí de la piñata. Lo castiga muy bien. Entra con el lower head. Perfect, blow. No meta. El nivel de Brasil Blascov. El nivel se impone, ¿eh? Entra con el lower head nuevamente. Amplifica. Vamos a ver si se le logra llevar. Viene con la piñata. Va a tratar de hacer el comeback ahí... Piedrita osado. Entra con el teleport. Buscaba ese crossing blow. ¿A dónde me va a tirar ese fatal blow? Y se la lleva Brasil Blascov. Y se pone esto 2 a 0, ¿eh? Ok. Mira, de hecho, el Kurai nos anda confirmando que Zeta le hace contra a Frost. De hecho, que Brasil Blascov está así con la vena saltándole en la cabeza. De que se encuentre en una situación crítica. Y Dios mío. Así es. Vamos a darle respeto que se merece muy bien jugado con esta Frost. Esto se pone 2 a 0, ¿eh? 2 a 0. Buen nivel por parte de ambos. Teniente dando todo. Se va con Zetron hasta la muerte. Dijo, ya escuché que Zetron es counter para Frost. Y fue la que más me ayudó. Aunque la verdad pasó de estar con un personaje que se consideraba lautear a un top tier, ¿eh? Así mismo. Mucho, mucho leo, ¿eh? Mucho leo. Miren esa tarjeta de combate. Nivel 93 por parte de Brasil Blascov. Y nivel 85 por parte de Teniente Osado, ¿eh? Pelea de titanes. Peso pesado. Exactamente. Bolivia contra Brasil. Arráncate. Así mismo. Arranca esto. Con el tía aéreo. Tiene que entrar. Viene con los tornados. Junto a ese Crossing Blow ahí de la piñata. Zoneo y ya, ¿eh? De uno. Helicóptero. La famosa. Amplifica. Y está activando el Crossing Blow, ¿eh? Está activando el Crossing Blow Brasil Blascov. Buen throw para castigar. Ya lo lleva a la esquina. Quería entrar ahí con ese Power 2. Un salto. De uno. Helicóptero. Nuevamente se come el Overhead, amiga Paola. Exactamente. Down to Crossing Blow por parte del Teniente Osado. Precaway parece ser que quería meterle el armor. Cancel. Quiso cancelarlo con un D1. No se dejó. Teniente Osado. Ante aéreo. Dios mío. Por si la Mike se va a llevar. Y... Así mismo. Match point para Brasil Blascov para llevarse este FT3, ¿eh? Entra con los primeros golpes. Forward 3. Presión infinita ahí en el corner. Y viene con las pataditas. Brecaway por parte del Teniente Osado. Viene con la... Mujer de los cinco elementos. Quería agarrarlo. Down to Crossing Blow. La confirmación se viene el daño agro por parte de Brasil Blascov. 37% de descuento. Entra con el Overhead. Amplifica nuevamente. ¿Cómo la ves esta peleita? Pobrecina. Pareciera que el Teniente Osado se está desesperando. Está lleno de la situación muy, muy crítica. Teleport, celular. D1. Anicopterazo. No me... No me agraeza. Quiere hacer monatieros. No lo está logrando. Y con esto se termina llevando Brasil Blascov. Este... 3 a 0 a favor. A su favor. De Teniente Osado, ¿eh? 3 a 0. Y le hace un friendship. Un patinaje de hielo por parte de esta Frontex. Te digo cómo terminaron las predicciones. 73% que ganaba el Brasil Blascov. Contra 27% que ganaba Teniente Osado, ¿eh? Vamos al game. Muy bien jugado. Ahí están los puntos que se merecen para la gente. Vamos a salir de esta polémica. No le he dado su 10, su 10, su 10, su 10 antes de que se me vaya. Muy bien jugado. Muy bien jugado. No hay problema. Entonces, se viene la última carta. La última carta de Blood Alliance. Ya nos están volteando el marcador. Te dije. Te dije que... Que en una exhibición, hasta que el último player no caiga en las últimas instancias, esto no se termina. ¿Sabes a quién me gustaría verlo jugar aquí, en mi canal, que nunca peleó? ¿A quién? Kaiser Sama. ¿Él es de Blue Alliance? Ah, Kaiser... Si sigues ahí, me están hablando. Después, si me podés armar, tratar de organizar un FT-7 con alguno de Sumo Mortal Kombat, podríamos armar esa peleita. Bueno, cuando él tenga tiempo. Contra Kaiser Sama, si me gustaría en mi canal. Estaría muy bueno. Tienen... Sí, Kaiser Sama es de México. Él es mexicano y él es... De hecho, vive en el norte del país de México. Entonces, no sé si ustedes tienen peleadores del norte. Del norte no tenemos, pero no sé si... O sea, yo por ahí peleo con algunos. Me peleo con Seori, me peleo con Dijon. Y... O sea... Si anda bien la conexión, se puede hacer. Se podría... Es cuestión de probarla, digamos. Ah, claro que sí. Si se me está escuchando, para probar. Si anda fluido, podríamos hacer un FT-7. Con... ¿Cómo se llama? Con... Kaiser Sama. Estaría bueno. Tiene un Scorpion de la NASA. Sí, la verdad... Llega a... Fácilmente llegan los tops de los torneos. Dice... Blue Alliance. Kaiser Sama tiene buen internet. Sí, él puede pelear con cualquiera. Sí, sí, sí. Podríamos hacer esa pelea. Kaiser vive en la NASA. Tiene internet de la NASA. Podríamos organizar una peleita con él, ¿no? Exactamente. Y él te diría... Kaiser Sama es una persona que... Si él puede, él está ahí. Eso no lo dudes. Así mismo. Me encantaría que jugara, ¿eh? La verdad, sí. Su Scorpion me da pesadillas. Ustedes, seres sinceros. Scorpion me da pesadillas de que lo fue mosco. Sí, está totalmente roto, ¿eh? Ahí están las predicciones. Vamos con las peleitas, ¿eh? Ya están diciendo que cuándo quieren. ¿Ah? ¿Quién dice? Kaiser, ya le dije. Le digo, andas cotizado. Me ando buscando solicitado. Bueno, si quiere le podemos hacer una pelea y tal. Mira, lo tenemos en sala manual, mira. Lo podremos hacer pelea contra manual, ¿eh? Si entra sala... Por lo menos podremos armar un FT5. Después de esta. Aquí estoy, dice. Oye, Norteño, que si puedes entrar ahorita a sala y te arman un FT5. O sea, sería tal vez con alguien de la Tamsur. Porque ellos no tienen nadie del Norte. No sé tú qué opinas, bro. Ahí está, mira. Contra manual. Podremos practicar un FT5, ¿eh? Contra manual. Que los tenemos ahí en sala manual. Saludos para manual. Deja que... De una, deja que prendo, dice. Bueno, vamos a preguntarle a manual. Ahí le vamos a mandar mensaje. Para más apelar. Y ya salió. Ya salgo conectando la partida. Ya casi, ya casi. Ahorita entramos. No puede ser. Empezó. Híjole, no. Se me hace que no voy a ver la partida. A ver, esperemos que no, por favor. No, ya vayó. No, no puedes. Me sale que está un Scorpion. Te la comparto por Discord, entonces. Sí, 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 sí. Porque como que primero me salió que Frost y que no sé qué. Ahí está, ahí la ves. Ya, ya la sé. Nada más esta... Esta partidita porque entró un poquito tarde y no me dejó. Y bueno, Veloz Vengador se va con un Kotal Kahn. Aquí en Bloodline decimos que se va... Que está rápido. Así mismo. Y bueno. Acá no sé cómo sea la main. Y arrancate este, las de mi. Arranca esto. Mira con los primeros golpes Brasil Black Cops. Ahí está Manuar en el chat, eh. A ver si puede responder. Arranca esto. Muy agresivo Brasil Black Cops. Está con su main este teniente osado, eh. Perdón, Veloz Vengador. Exactamente. Veloz Vengador, main Kotal y Scorpion maneja también. Trata de entrar. Ya se con los Totem. Lo va a ir a buscar Brasil Black Cops. Entra con el overhead. Buen salto ahí. Como anti-aero se levanta con D2 ahí, Veloz Vengador. Muy rápida esta peleita, eh. Muy, muy rápida por parte de ambos. D1, helicóptero de la clásica para castigar ahí Brasil Black Cops. Amplifica ese overhead. Trata de entrar y se la lleva esta primera ronda. Eh, tenés que pelear FT5, Manu. Ahora, después de esta peleita contra... Obviamente que si querés, contra Kaiser Sama, si te gustaría jugar. Un FT5 Manuar. Ya que estás en sala, contra Kaiser Sama. Es un... es un Scorpion. Eh, confirmame si podés. Buen castigo ahí por parte de... De... De Brasil Black Cops. A ver, amiga. ¿Cómo le ves esta? La verdad, la veo muy, muy reñida. Yo veo que Brasil Black Cops lo maneja de Spacey y de una manera de no te quiero cerca. No te me acerques. Proyectiles son altos que... Que... Difícilmente te puedes mover. Aunque tiene la ventaja del solecito, no te me acerques. ¿Flower's Victory? O sea, la terminan llevando. Oh my goodness. ¿Primer Flower's Victory de la noche por parte de Brasil Black Cops? No meta, eh. Exactamente. Tranqui, tranqui, Velocengador. Tranqui, tranqui, hermano. Tú puedes, tú puedes. Así mismo. Esto se pone 1 a 0, eh. Ay, no, dice Velocengador. Sí, yo, yo... Yo he hecho las cosas y dije... Están rotos, pero yo sé que mis hermanos rotos de Blood Alliance también pueden. Sí pueden, así mismo. Todo se puede, todo se puede. Bueno, ya. Arranca esto. Esto está. Quizás no. Va 4 a 3 a favor de... Somos más per combate. Así mismo. Saludos, Suicide Note, que está activo ahí. Black Dragon en la casa, eh. Saludos, Fabi, querido. Arranca esto. Quiero que los primeros golpes ahí, Velocengador. Amplifica ahí... La espadita. Ya saco los totes. Seguirá el daño agrio, eh. Daño agrio. Bueno, antihéroe, un par de Brasil, la cop, la confirmación a 5 encha y helicóptero. ¿Puede ser FT3? Bueno. Bueno, un FT3, ok. Ok. Ok, un FT3, dice manual. More Breaker. Esto va a doler. Crossing Block, casi 44% de daño. Levanta el sol y se lleva la ronda. Se la llevó en menos de 10 segundos de una manera inesperada. Dios mío, no puedo. El viviente que se está cargando, el Velocengador. Sabe que es un movimiento exacto. Por avanzarme no va a pasar nada. Le bajamos otro token. Tiene dos tokens activados. Este... Sauron. Y, perdón, este... Velocengador. Como los dos usan... Al patar que me confundo, Garden. Dios mío. Así mismo. Amplifica ahí la espadita. 25% de descuento. Entro con Loverhead. Un poco de sol en ahí por parte de Blazibla.com. No lo deja acercar. Ya tiene el sol. Se está regenerando ahí un poquito. Entro con Loverhead. Blazibla.com. Trata de entrar. Esto está muy parejo, eh, amiga. Esto está muy parejo. ¿Qué se debe llevar? Es lo que yo pensaba diciendo. Que los Vengadores... Es muy, muy bueno, la verdad. Como todos, estamos aquí en Blood Alliance. Y parece ser que se lleva la ronda. Con este... Con tal, cara. Parece ser que se da cuenta que si está... Que... Con tal, cara. Puede que se le complica un poco, pero no sé ahí. Y... Primer punto, por favor, de Veloc Vengador. Primer punto, de Veloc Vengador. Para poner esto uno a uno, eh. Vamos a ver el respeto que se merece. Esto está uno a uno. Uno a uno, por parte de... De Veloc Vengador y Brasil Black Ops, que es una... Ahí está la gente de Blue Alliance. Ahí dice... Kaisestama también que le juega a Brasil Black Ops. ¡Epa! Otro FT... Otro... Otro bonus track. ¿Paola? Eh... Pues tal vez... Mira, yo te... No sé si puede esperar, Manu. Si no te iba a decir que... Que pues si no, ahorita que se salga nada más Veloc Vengador. Y yo invito a Kaisestama que ya no tengo el regalo. Pero no sé... Pero no sé cómo ande de tiempo este... ¿Cómo es? ¿Se me va a llamar el nombre? Manual. Sí, sí, sí. Dijo que estaba jugado de tiempo. Por eso quiere FT3 ahí manual. Ok, no. Entonces es mejor de perdón. Escúndese. Arranca esto. Vamos al game. Entro en el overhead. Esto está. Uno a uno, eh. Uno a uno, chicos. Entro con todo perfecto ahí Veloc Vengador. Amplifica. La espadita. Ya saca los Totten. Está activando ahí todos los trackers. Sonic y ya, eh. Sonic a quema ropa. Y yeah. Por eso va a entrar. Sonic y ya por parte de Brasil. La comunidad lo está dejando acercar. Quería acercarse ahí con el forward 2. Perfect. Blon la meta. Amy Bell. A ver, amiga. Exactamente. Este. Darreddy, la verdad. El que está queriendo. Como que ya. Yo sé de frente. Este, Brasil. Esto se puede evitar. Pero dice. Mejanos. Yo te hago de cuarto de antiaero. Recuerda que el de Flos está muy fuerte. El de tu organado. Te congelo con la cabecita. Y parece ser que. Se encuentra en una situación crítica. Brasil. Blacos. O sea. Este. Veloc Vengador. Se lo termina llevando con esos proyectiles. La próxima. Tremenda esta pelea. De alto calibre. Vamos al game. Se les lleva. Ronda para Brasil. Blascov. Viene con los primeros golpes. Ahí un. Veloz Vengador. 29% de la cuenta se levantaba. Y con ese wake up. Lo castiga muy bien. Veloz Vengador. Ya tiene más del 50% de vida. Que le acaba de sacar a Brasil. Blascov. Quiere empatar esto ronda por ronda. Así es. Así es. Vemos de que le hace un switch con el Brasil. Blascov. El puni de casi 27% de daño. Short pop por parte de esta. De este Brasil. Blascov. Pacientemente del Vengador. Uy. Eso hubiera sido un muy buen. Blascov. Por parte de Brasil. Blascov. La cabecita. Tiene que tener mucho cuidado. Solecito. Yo voy a estar aquí esperando. Tranquilamente. Mientras recupero vida. Salto tu cabecita. Eso. Eso lo hubiera podido hacer. Un Blascov. Muy bien disfrutado. Brasil. Blascov. No está dejando la sección. Pero. Feita. Lobo activado por parte de este Sauron. Eso nos lo deja safe. Me parece. Breakaway forzado por parte de Veloz Vengador. Y con este tornillo de hierro se la termina llevando Brasil Blascov. Dejado el marcador 2-1. Así mismo. Esto está 2-1. Tremenda esta pelea. Muy, muy, muy rota. Se va demasiado rota por parte de Brasil Blascov. Igual Veloz Vengador le está dando batallita a Brasil Blascov. Yo lo vi como que un poquito más nerviosito. Así mismo. Esto está 2-1. Pelea de la NASA por parte de ambos. Exactamente. Exactamente por parte de ambos. Un tema llamada para Veloz Vengador. Porque si no esto ya sería de que Brasil Blascov le dio el guillotinazo a Blood Alliance. Entonces imagínate. Así mismo. A una peleita de edad y la victoria asoma un Mortal Kombat Brasil Blascov. Gracias a toda la gente por esos follow que me dieron esta noche. Muchas gracias chicos. Por seguir el canal. Arranca esto. Vamos al game. Arrancamos con esto. Entra con Lover Z ahí. Muy agresivo fuerte de ambos. Viene con el Sony. Amplifica el hielito. Bueno. Pues queda por parte de Brasil Blascov. Trata de entrar. Amplifica nuevamente. Quería entrar con ese Power 2. Lo logra confirmar. La confirmación con ese helicóptero por parte de Brasil Blascov. Ya saca el sol ahí por parte para regenerarse ahí Veloz Vengador. No lo deja acercar. Que casi le sacó casi toda la vida. Y crushing blow salvaje. Esa esquema roba un par de Brasil Blascov. A ver cómo le ves esto. Match point a favor de Brasil Blascov. Si quería hablar de él. Así es. Va este. Match point para Brasil Blascov. Entra con el Power 2. A ver amiga. A ver Badrackamos con esto. No lo está dejando. Evita muy bien esas cabecitas de mi querido hermano. De Lover Z. Vengador. Que se está dejando. Unic por parte. Breinca. Voy forzado. Hubiera metido el arbol. Helicóptero por parte de esta Pro. Common Graf por parte de esta. Esta Total Khan. Aplica unos golpecitos. En el. En el piso. Por parte de. Este Total Khan. De 3. El que ha ganado. Y termina por confirmarlo. Y termina por confirmarlo. Con casi 25% de daño. Voy forzado. 3 por parte de esta Pro. Un poco. Y eso se va de. De los vengadores. Sabenlo. Mastiga. Dios mío. Se'ta tres o da críticas. Mi. Choen de vida. Feita blue. Sin miedo aléxito. Por parte de Brasil. No termina confirmando. Feita blue activado. Por parte de este. De este. Vengador. Por favor. Tarde de la lluvan. Me quimía. Vamos a ver que se le lleva. Vamos a ver que se le lleva. Esto está de infarto. Vamos a ver que se le lleva. Se le está por llevar Brasil Black Hawk Lo soñan un poco Esto está muy parejo, ¿Quién se le va a llevar? ¿Quién se le va a llevar, chicos? Esto está de ataques, ¿eh? Y sí, la roba Velo Vengador y dice que sigo Con beat Oh my goodness Pelea de alta Así mismo Ya tiene activado el sol Si quiere regenerar un poquito Viene Velo Vengador Viene con la pisita, amplifica Un poco de soning ahí Para mantenerlo alejado, se regenera Pero lo sigue castigando Brasil Black Hawk Viene con los cracks en la confirmación Lo está reseteando de a poco Amplifica nuevamente Cómo se comen los amplificados de esta Casi todos se comen los amplificados de Pro, ¿no? A ver Ya saca los totems, buscaba ese crossing low ¿Cómo lo ves, Paula? ¿Cómo lo ves? La verdad no fue muy complicada Bueno, con Fearne hubiera metido el próximo Y aquí hubiera metido un perfecto tanto Por parte de este De esta pro No sé qué No, no, no puedo con esto Le está soñando a muerte No quiere que se acerque Tornillo Proyectil Tornillo otra vez Proyectiles Estos se me quedan como altos Pero sabe que no se deja Comagrad Amplifica Se encuentra ya que es una crítica Cualquier conflicto Y también podría llevársela a este De los vengalops ¿Dónde está logrando? Ni me está afectando Sin miedo A ver si se la termina llevando estos dos Y cual han desmarcado dos a dos Dios mío Oh my god Fanta, lo hago aquí Me arrope y se la lleva Y esto se pone dos a dos Oh my god Robadísima, eh Llamen a Robocop Llamen a Robocop Tremenda Robada Tremenda esa Robada, eh Muy bien, le respeto Que se merece muy buena Por parte de Veloz Vengador, eh La verdad, la verdad Ay, no, ni le di al respeto Mira, hasta Brasil La cosa de un día Dios mío O sea, cardíaco Muy roto, eh Muy roto Yo la verdad Sentía el corazón Este Enfrente de mi casa O sea, imagínate Se me salió el corazón Por una de esas peleas Rotísimo, eh Eso estuvo muy, muy roto Tremenda, tremenda Lo confirmo Un saludo Para Pipo MK Que está activo ahí Excelente, dice Se lo merecía Esa Frost De Pamela No, no, hombre, no, hombre Aquí no Mira, te voy a decir algo Mortal Kombat Es un juego Que si está El juego del zoneo Se va a usar Y todos los jugadores Que estamos metidos En el competitivo Sabemos que nos enfrentamos A esas cosas En Mortal Kombat Entonces Uno tiene que saber Cómo contrarrestar Por ejemplo Aquí sus proyectiles Serán altos Pacientemente puedes Aghecharte y pasar Y bueno Amplicita Vamos a ver Que se la lleva Mía Exactamente Ver los vengadores Con déficit de vida Pero Brasil No está Es el D1 Evita muy, muy bien Esa patada Sorjo Por parte de Brasil Le impida Muy bien Ese helicóptero Tron Te alejas Hace para mallar Y Movimiento Que es Inbloqueable La miración Ya se me está trabajando La lengua De la emoción Y Max Point a favor De Veloz Vengador Así mismo Max Point a la Veloz Vengador Tremenda la confirmación Vamos a ver Si logra Buena Tierra Perfecto Su castigo Viene con la espadita Entra con el overhead Destire el anti El Inbloqueable Perdón Vamos a ver Si logra Llevársela Ahora la ventaja De 10 Para Veloz Vengador Gracias por ese follow Franklin Gracias por ese follow Amigo Flanky 55 6x6 Gracias por ese follow Bro No puede ser Bloqueo mal Esa Toda la partida De los Estados Unidos Y mira Esos movimientos No te me acerques Brasil Black Ops Está ya En modo Diablo Me parece Que los dos Están en modo Diablo De Arbelín La verdad Están echándole Ese movimiento Pudiera haberle metido Un down Un castigado Este hombre Que por parte De este Brasil La guadaña La cabecita No te me acerques Backtrump Te me quedas En la esquina Sé que tienes Déficit de vida Esto no activa Cross Y me parece Ser que ya Va a buscar Chipearlo Y logo Max Con Faitar logo Activado Por parte de ambos Esto está Max Point por parte de ambos Buen punish Para castigar Tremendo la confinación Por parte de Veloz Vengador Se levantaba con Wake Up Nuevamente viene Con unos espadazos Voy a morir Dice Kurai Puedes ver la repetición Kurai Puedes ver la repetición No hay ningún problema Viene con el Come and Grab Como lo ves Esto Gran metaje de vida Por parte de Veloz Vengador Acaba de sacar Luz Tritito Amiga Paola Exactamente Vemos que Ahora si La Cops Se encuentra En zona de Payton No se está dejando Me trajo Por parte de este De este Veloz Vengador Se encuentra Con una Grande Este Con una mejora de vida No Por esto Por si me querías Meter A morir Que ya Estamos en el otro Bando en la boca Con esa situación Que está Cardíaca Dios mío Está buscando El comeback Está buscando El comeback Estamos trabajando El comeback Por parte De Brasil La Cops Da un todo Sin miedo Al éxito Faita No Activado Por parte De ambos Los jugadores Oh my god ¿De vista Esa confirmación? No lo puedo creer No lo puedo creer La confirmación Por parte de Brasil La Cops Para llevarse Esta 3 a 2 Y darle la victoria A Somos Mortal Kombat De este 5 Versus 5 Tremendo Muy bien jugado Muy bien jugado La verdad Muy buena La verdad Cardíaca Yo creo que Terminando este Se me salió No, no Se me salió El corazón A mí también No, no Sentía Que se me salió Por la boca No 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 Gracias.